Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se unía a Ambu y era entrenado en serio? Antes de empezar, le mando un saludo a Usherkn, Leandro Zipitria, y Anthony Gibbs. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 2. Agente Ratón, presentándose para patrullar la torre de registros. Naruto saludó a su oficial al mando temporal, Lizard, mirando hacia la oficina poco iluminada. Lizard lo miró y los papeles que Naruto le entregó. Así que eres el mocoso que Dragón me prometió para esta semana. ¿Qué hiciste para que te dejaran aquí abajo? Lagarto dijo arrastrando las palabras. Era obvio que estaba aburrido. Se hablaba en el cuartel general de que hace 10 años el hombre era uno de los mejores Ambu, uno de los capitanes de división. Pero luego recibió una lesión debilitante, lo que le aseguró que nunca volvería a ser un shinobi activo. El problema era que conocía demasiados secretos y muchos altos mandos se preguntaban si dejarlo ir pondría en riesgo la seguridad de la aldea. El consejo debatió durante días si matarlo, a medias, por supuesto, pero eran niñas, o simplemente confiar en que el hombre nunca revelaría secretos ni sería secuestrado por otra aldea por dichos secretos. ¿El compromiso? El capitán Lizard se convirtió en el contable. El hombre que conocía cada grano de suciedad de Konoha. Nunca antes había tenido familia ni pasatiempos reales, por lo que vivía dentro del complejo, entre las sombras del lado más oscuro de Konoha. Nada señor. Solo necesitaba dinero extra para lecciones intermedias de sellamiento. Como huérfano, tengo que pagar por cualquier habilidad adicional que quiera aprender. Oh. Sellar es un arte oscuro. ¿Por qué un ambu quería aprender más que lo básico? Lizard sabía quién era Naruto. Diablos, él era uno de los ambu que encontró a Naruto tirado junto al cadáver de Kusina y todos los registros de Naruto se guardaban en el sótano. Dragón había sugerido Naruto tendrá acceso a ese nivel, ya era hora en la humilde opinión de Lizard, pero Naruto no sabría sobre su herencia hasta que encontrara los registros, a menos que alguien le presentara el arte. Mi capitán lo recomendó y lo estoy aprendiendo a un ritmo relativamente rápido, casi he terminado con el nivel 2, pero la barrera entre el nivel 2 y el 3 hace que aprender sin un tutor sea imprudente. Ya he llenado nuestro campo de entrenamiento con suficientes baches. ¿Pero por qué gastarías tu dinero en más lecciones? Lo básico es más que suficiente para un escuadrón ambu y no escucho ningún deseo de unirme al cuerpo de barrera. La razón por la que el niño quería saber más era obviamente porque el sellado estaba en la sangre de Uzumaki, pero eso no significaba que Lizard no pudiera meterse con el mocoso. Su día era monótono y molestar a los jóvenes siempre hacía que su día fuera más brillante. Un, supongo que simplemente me gusta. Naruto realmente no podía explicarlo. Sellar era simplemente divertido, incluso cuando sus etiquetas de choque seguían explotando. Lizard no parecía impresionado. ¿Por qué no aprender una habilidad más aplicable? Naruto pareció ponerse rígido ante esto y Lizard sonrió. Degrada el sellado de un Uzumaki y lo pierde. Se preparó para una perorata acalorada a una demostración apasionada. Todos los Uzumaki que conoció lo hicieron. El Fuinjutsu sería valioso para el cuerpo si puedo alcanzar el nivel 5 o superior, ya que entonces estaría calificado para mantener la barrera de seguridad y los sellos en el cuartel general, eliminando así a los intermediarios e internalizando más procedimientos de ambu. Excepto este. Lagarto frunció el ceño. Debería haber sabido que Killho y Tenzo le daría esa mierda del deber a su joven pupilo. Lo que Lagarto no sabía era que Naruto, como cualquier verdadero Uzumaki, de hecho tenía la costumbre de no burlarse de las focas. Pero rata preparada. Pero, como cualquier buen ambu, uno que tenía un miedo mortal a su capitán y otros oficiales superiores, Naruto se mordió la lengua y tomó el camino de no ser castigado por insubordinación. T.S.C.H. Eres el único aburrido que he conocido. Ahora sal de aquí. Trout te está esperando en la B, 5 para tu turno. Lagarto le hizo un gesto a Naruto para que se fuera. Naruto hizo una reverencia y se fue, confundido ante los últimos estadistas. El único aburrido que he conocido, aunque la mayoría de los ambus son aburridos, dejó esos pensamientos a un lado cuando llegó al piso B, 5. Un ambu de cabello castaño espera, su máscara de crucha casi macabra bajo la luz fluorescente. Agente ratón. Soy su comandante en jefe durante esta semana, puede llamarme Capitán Trout. Es un honor trabajar con usted, Capitán. El corazón de Naruto se aceleró. Tan cerca estaba de descubrir su pasado. Respeto, bueno para alguien tan joven. ¿De qué equipo vienes? Equipo Ro, Capitán. HMM, eso lo explica, el equipo de Tenzo. La próxima vez que lo veas recuérdale a ese idiota que me debe 600 Ro yo, ¿vale? Trout dice casualmente, como si realmente no le importara que el Capitán de Naruto le debiera tanto dinero. Pe por supuesto, señor. Lo mejor es ir por la ruta neutral. Bien, mi pequeño Koai. Le da una palmadita a Naruto en la cabeza, para gran ira oculta del rubio. Sígueme, hoy te enseñaré los entresijos y mañana te asignarán un sector para vigilar. Y con eso, Naruto aprendió los entresijos de la casa de los secretos de Konoha. Esa tarde, Naruto caminó hasta el patio de recreo de Anko, el Bosque de la Muerte, para recibir su primera lección sobre venenos, principalmente como reunir correctamente los hierbas necesarias y almacenarlas para evitar su deterioro a largo plazo. Deslizándose sobre los tejados, Naruto se centró en el pequeño cuaderno que tenía en las manos, donde estaba trazando cuidadosamente su plan para el resto de la semana. De su tiempo con el Capitán Trout, había deducido que a cada Anbu se le daba medio piso para patrullar e informar cualquier problema, así como barrer barra a desempolvar para mantener los archivos limpios, aunque Trout dijo que los ratones eran un problema continuo al que no molestar. Kon. Naruto pensó que se concentraría en su trabajo real mientras pares de clones transformados en ratones descenderían, desde el lugar menos restringido sección de los secretos más oscuros del pueblo a archivos. Naruto no era estúpido. Leer su archivo podría ser excusado, pero profundizar en otros archivos resultaría en la extracción del Kyuubi y su colocación en otro niño. En otras palabras, la ejecución. Entonces, los clones tenían órdenes de abrir solo las cajas etiquetadas Naruto Uzumaki, Kusino Uzumaki y 10 de Octubre. Cualquier otra cosa estaba prohibida. Solo podía esperar que eso lo salvara si alguien alguna vez descubría lo que estaba haciendo. Al llegar fuera de la cerca alta, reforzada con sellos, porque de ninguna manera Konoha tendría una cerca simple para el patio de recreo para mantener alejados a los tigres, las lixiviaciones y cualquier otra bestia mítica que viviera allí, encendió su chakra y esperó a Anko. Tenía que pasar horas cada semana con su escuadrón en el infierno. De ninguna manera entraría allí solo. Oye, Mouse-chan. Bienvenidos al paraíso. El exuberante saludo de Anko vino detrás de él y un kunai estaba en su yugular. Naruto se estremeció a pesar de sí mismo. Gran error. Oh oh, puedo oler tu miedo. Me gusta, casi tanto como amo tu sangre. Aparece un corte encima de su máscara. Anko lame el líquido de su kunai. Pagué tu cuenta de Dango por ayuda con venenos, no por lecciones de seducción. Dijo Naruto. Anko se rió pero lo soltó. Au, ¿el ratoncito le tiene miedo a la serpiente tan mala? Bueno, de todos modos, vamos. Las mejores especies de semillas de amapola y hierbas para dormir están justo delante. Anko saltó la cerca sin mirar atrás y después de poner los ojos en blanco, Naruto la siguió. Durante las siguientes tres horas, Naruto aprendió los ingredientes no solo de la droga para dormir, sino también de una paralizante, insistió Anko, y descubrió que el problema era de qué parte de la planta estaba recolectando. Las hojas superiores provocaban la muerte si no se trataban. Mientras que las flores en el suelo de la planta simplemente se dieron a la víctima. Ahora, Moushei-chan, es hora de entrenar tu inmunidad. Anko dijo felizmente. Naruto palideció y retrocedió. No, no, está bien. De todos modos, mañana tengo que patrullar. Intentó razonar pero la sonrisa de Anko se volvió viscosa. Y sé que ese turno no es de 16 horas. La dosis que te estoy dando te dejará inconsciente durante 8 la primera vez. Ella le pega con un sembón mientras intenta volar. No te preocupes, antes de que termine la semana serás inmune al triple de esa cantidad. Su carcajada fue el último recuerdo de lucidez de Naruto. Último día de patrulla, Naruto Uzumaki. Nacido el 10 de octubre, hijo de Kusina Uzumaki y griega. Minato Namika C. Naruto contuvo el aliento ante ese apellido. El cuarto okage era su padre. Él, el chivo expiatorio del pueblo, era hijo de su mayor héroe. Oh, la ironía. Parpadeando para contener las lágrimas, el joven Anbu sigue leyendo a través de la gruesa caja que le dice la verdad, desde su nacimiento hasta la decisión de alistarlo en Anbu. Todo este lío de emociones comenzó cuando el clon de Naruto en su piso, irónicamente, descubrió la caja del archivo Naruto Uzumaki Namikaze. El clon estaba confundido sobre si estaba permitido leerlo. El nombre Namikaze significaba que de alguna manera Naruto estaba vinculado con el hombre que selló el Kyuubi, pero eran solo notas sobre el sello. Y si fuera otra cosa, ¿qué fue? Al disipar a su compañero, el clon esperó pacientemente, y cuando su creador llegó con paso mesurado, también se disipó, dejando solo al chico que buscaba la identidad. Al cabo de una hora, Naruto estaba furioso. Naruto, tenía un padrino, el sanín, Hiraiya, que se había negado a verlo o a tener algo que hacer. Con él. En las notas de Hiraiya a lo caje, Naruto le recordaba demasiado un pasado roto y confió en su sensei para criar al niño como si fuera suyo. El problema fue que el consejo declaró a Naruto un activo militar a la edad de dos años, lo que significa que nadie podía adoptarlo, ni siquiera un antiguo alumno de su padre, Kakashi, o los miembros de la vieja guardia de su padre, eso explicaba que Genma ofreciera lecciones de senbon gratis. Era ridículo. Por lo que Naruto leyó en el archivo, se lo consideró demasiado valioso. Ser confiado a una persona o clan, pero los informes mostraron que Inchuriki necesitaba estar lleno de amor en sus vidas para mantenerlos leales. Eso llevó a lo caje a hacerse amigo de él a una edad temprana, las notas de esa sección mencionaban que originalmente era para generar lealtad a lo caje, pero floreció hasta convertirse en algo como Naruto, y Naruto ingresó a la academia temprano a la edad de 6 años en el esperanzas de graduarse pronto. Se agregaron sus puntajes reales de la academia y la investigación que siguió, llevó al despido de 3 maestros y a 2 retirados del servicio activo. Naruto sintió un placer vengativo ante eso, pero se convirtió en amargura, mientras recordaba todas las veces que Naruto juraba de arriba abajo que si dio en el blanco. Y saca un 10 sobre 10, o que su examen de matemáticas no fue una F, solo para que Sugiji ignorelo o dígale que simplemente les muestre amabilidad, cuando lloró porque los instructores de Taijutsu lo golpeaban más fuerte que los demás. Un sabotaje sutil, escondido bajo la alfombra, como dicen los informes oficiales simplemente inventó la necesidad de un nuevo personal, o infracciones menores que se acumularon debido a que los maestros fueron despedidos. La única parte buena de sus hallazgos fue una foto de sus padres y de él en el vientre, pero todavía estaban juntos. Con cuidado, Naruto selló la imagen dentro de un pergamino y volvió a colocar la caja exactamente como estaba antes. Se secó las lágrimas, sabiendo que no importaba cuanto quisiera, no podía irrumpir en la oficina de locaje y exigir respuestas, ni localizar a su padrino para darle una paliza, ni siquiera gritarle a Kakashi. ¿Quién fue el alumno más preciado de su padre? Tenía que dar una razón creíble de cómo lo descubrió como estaba claro, nadie quería que él supiera. Sus razones, según el último informe de hace un mes, Iwa y Kumo iban tras él. Pero Naruto leyó la verdadera razón que se detallaba entre las buenas intenciones. Su estabilidad y lealtad no eran inquebrantables ahora, y hasta que demostró ser adecuadamente estable y leal a Konoha y el locaje, debía mantenerse en la oscuridad a pesar de su madurez y rango. Naruto consideró esperar hasta que el locaje diera el primer paso hacia la reconciliación. ¿Vale la pena mi orgullo? Se lo preguntó y respondió con un obvio no. Su estúpida terquedad no valía la pena entorpecer ni su carrera ni sus conocimientos. Es hora de empezar a arreglar la situación, decidió. Después de conocer oficialmente su pasado, tendría mucho tiempo para darle una paliza a su ex Jiji. Además, a pesar de todo, echaba de menos al hombre. Oficina del locaje, después del turno, Naruto respiró profundamente antes de tocar. Adelante. La familiar voz envejecida habló. Naruto abrió la puerta vacilante. Ah, Naruto, mi muchacho. ¿Necesitas algo? Sarutobi estaba cauteloso, pero esperanzado. Naruto solo apareció en su presencia para la rotación de guardias y ese informe de misión. Ambos habían sido incómodos, ya que Sarutobi sabía que el chico estaba ocultando su amargura. Fue la única razón por la que mantuvo en secreto el legado de Naruto, a pesar de las protestas bastante ruidosas de su comandante. A un Hinchuriki que no confiaba del todo en su okage, no se le podían dar más razones para estar enojado. Una vez que Naruto lo perdonara y se calmara, lo llevaría a un lado y le explicaría por qué era por su propio bien, cómo Eiba eran grandes amenazas, y que su padrino siempre estaba protegiendo la aldea de los espías. Incluso si en parte era una tontería, el razonamiento era sólido y creíble. Por favor perdóname Naruto. ¿Quizás funcionaría algo de tiempo para establecer vínculos afectivos? Sobre la cuestión de dejar que Naruto decidiera, Sarutobi estaba esperando a que Naruto diera el primer paso. Tal vez debería simplemente morder el kunai y hacerlo él mismo. No solo estaba preocupado por su posición, aunque algunos tiburones habían comenzado a dar vueltas en círculos, cuando descubrieron que él y el Hinchuriki de la aldea no eran tan amigables como antes. Naruto se había convertido en su segundo nieto, y el 39. Que le condenen si deja que el chico se quede malhumorado. Oh, solo me lo preguntaba. ¿Te gustaría ir a buscar ramen? Quiero decir, si no estás ocupado. Naruto se giró para ocultar su ligero sonrojo. Los ambú publicados, el equipo de gama, según la lista, dieron un suspiro de alivio. Muchos ambú estaban cansados de que su nuevo koai y su estimado líder no se hablaran entre sí. La mayoría estuvo de acuerdo en voz baja en que el ocaje debería haber hecho el esfuerzo primero, pero estaban orgullosos de que Naruto tomara la iniciativa, demostrándole altad y honor. Por supuesto. Déjame coger mi cartera. Te invito. Todo lo que puedas comer. Sonrió divertido cuando Naruto se iluminó ante la oferta y ya sintió. Gracias, ocaje-sama, espetó Naruto. Puede que tenga que morderse su orgullo y dejar ir su ira, en su mayor parte, al menos, pero nunca lo llamaría Gigi de nuevo, tanto por el principio como para escapar de la ira de su capitán. No tienes que ser tan formal, Naruto, aunque eres mi ambú, fuera del deber podemos familiarizarnos entre nosotros. Entonces el ocaje mordió dolorosamente. El hombre quería que Naruto fuera como solía ser, menos el ruido extremo. No puedo, ocaje-sama Sarutobi levantó una ceja ante esto. Oh. ¿Y por qué no? Todos los ambú, incluido Naruto, se enfriaron y el capitán Aou responde. Está en el equipo de Rotenzo dijo que así respondía todo. Todos los ambú asintieron, pero Sarutobi todavía estaba confundido. ¿Por qué importaría estar en el equipo de Tenzo? Es formal, ¿pero qué le importa eso a Naruto? Si se enterara de que no te mostré el debido respeto, y siempre se entera, entonces todo mi ramen sería quemado y pasaría una semana perseguido por sanguijuelas y madera. Picos Naruto se estremeció. Tenzo dejó en claro que llamar a los superiores por apodos no era una buena idea. Sería, imprudente. Pregúntale a Icaru qué pasó cuando llamó al comandante Honin Pinaple-sama durante una sesión informativa el año pasado. Ya veo dijo Sarutobi, comprendiendo completamente que un capitán podría castigar a sus subordinados por romper cualquier regla y, técnicamente, iba en contra de las reglas referirse a aquellos en los niveles superiores sin los títulos adecuados. Minutos más tarde, el ocaje, Naruto y los otros ambú estaban sentados en Ichiraku esperando el caldo celestial, y el escuadrón fue recompensado por evitar que Konohamaru molestara al ocaje durante todo el día. Entonces, Mokoso, ¿qué has estado haciendo en tu semana libre? Preguntó Cuervo. El escuadrón Gama estaba formado por Auk, Raven, el Kilenur, y a menudo formaban equipo con Ro para realizar tareas y practicar en grupo, lo que los familiarizaba lo suficiente con el horario de Naruto. Tomé la rotación de registros. Aburrido, pero el sueldo valió la pena dijo Naruto después de comer 6 entrañas. Ante esto, asienten. Una semana de rotación de récords valió la pena, pero muy pocos lo hicieron voluntariamente, ya que era un castigo aún peor que ver a Konohamaru Sarutobi en la academia. Yanko me enseñó dos venenos, un sedante y un paralizante, así como la resistencia de los principiantes a ellos. La mayoría de los ingredientes comunes para los venenos se podían tomar de forma gratuita en el Bosque de la Muerte o en las áreas circundantes, pero reunir dichos ingredientes y mezclarlos adecuadamente era demasiado difícil sin instrucciones, incluso con una guía, lo que permitía a los proveedores cobrar de más a los shinobi. Auk pensó por un momento antes de hablar. Dime, Naruto. ¿Estarías dispuesto a enseñarme esos dos venenos? Mi escuadrón se ocupa bastante de la recuperación y la escolta de prisioneros. Los prefabricados siempre nos arruinan. Sarutobi frunció levemente el ceño ante esta obvia dificultad para su shinobi mientras escuchaba, pero no interrumpió, queriendo ver cómo Naruto interactuaba con sus camaradas. Claro, si me enseñas dos de esos nudos de captura avanzados. Naruto no estaba dirigiendo una organización benéfica, y los dos de los que hablaba eran perfectos para anclar cables o cuerdas en condiciones de viento de alta velocidad, y dado que Naruto tenía un elemento viento o podía viajar a la tierra del viento, era necesario. Pero aún así podrá activarse con un toque de chakra en la cuerda principal. El problema era que casi nadie era experto en esos nudos, y el libro que contenía este conocimiento era caro. Pero aunque era el segundo mejor trampero en ambú activo, Naruto ya era sexto según las tablas de clasificación, y por lo tanto podía hacerlo mientras dormía. Trato al condijo inmediatamente. Kakashi no regresará de su misión mañana. ¿Podemos comenzar las lecciones entonces? Naruto sonrió y se dieron la mano, ambos babeando ante la perspectiva de nuevas habilidades. Por supuesto, incluso con esos nudos todavía estarás años detrás de mí, agregó Auki. Naruto frunció levemente el ceño. Me complace ver a mis escuadrones ambú trabajar para fortalecerse mutuamente para proteger Konoha Sarutobi se rió entre dientes. Naruto sonrió de verdad detrás de su mascarilla y probó con gusto su décimo ramen de miso. Durante la siguiente hora, Naruto bromeó y se volvió a conectar con el ocaje, el ambú les dio espacio después de comer su parte. Teuchi y Aiyame les robaron miradas a los dos, pero se abstuvieron de conversar para permitir que floreciera el tiempo de unión que tanto necesitaban. Dos días después, Naruto regresó para la primera práctica de Ro en casi una semana, con la billetera llena y un peso de encima de sus hombros, bueno, casi. Ya no confiaba en su caje a nivel personal. Moriría por él, defendería sus decisiones por la aldea y mataría por él. ¿Confiar en que le diga la verdad? ¿Demonios? No. Los últimos meses le habían permitido a Naruto llegar a la conclusión de que, a pesar de todo, no odiaba Iruzen Sarutobi y podía racionalizar sus elecciones. Por el bien de la aldea, no significaba que el hombre no fuera a provocar su ira más tarde, el asiento de locaje definitivamente no para él, y que personalmente odiaba lo que el puesto convertía en alguien. Su sueño de proteger a su preciosa gente y conseguir un gato ninja era bastante noble para él, muchas gracias. Me alegro de que estemos todos aquí. ¿Supongo que ustedes dos fueron productivos? Preguntó Tenzo, la cara de Goul por la que era conocido brillaba a pesar de ser de día. Roté récords, aprendí dos venenos, paralizante y sedante, para ahorrar el presupuesto de nuestro equipo, y mis clones casi pueden hacerme ella en la cascada. Informó Naruto. Yugao le revolvió el pelo. Eso es genial, ratón. Esos dos ciertamente salvarán nuestras billeteras. Creo que te mereces algunos de mis brownies caseros. Todos los demás palidecieron ante eso. Yugao era tan letal con la cocina como lo era con la espada. Naruto sonrió débilmente. Por supuesto, Senpai. Me encantaría algunos de tus brownies. Tirar a la basura. Pasé una semana holgazaneando y no me arrepiento de nada, dijo Ikaru sin rodeos. Tenzo se frotó el puente de la nariz. Ikaru normalmente era un gran trabajador, pero a veces parecía un ara o un niño hiperactivo. Bueno, Wolf, me alegro mucho de que te hayas relajado todo el tiempo. Tenzo dijo sonando lo contrario. Hoy trabajaremos en ataques combinados y maniobras de batallas subterráneas, ya que noté en mi misión que la mayoría no puede luchar de manera efectiva en pasillos estrechos donde el Jutsu no es prudente y muchas formaciones deben modificarse. Para solucionarlo, los aprenderemos hoy y luego tomaremos el turno de alcantarillado para practicar. Naruto contuvo un gemido. Las alcantarillas debían ser revisadas todos los meses para comprobar si había actividad o rastros de intrusos. Rara vez un capitán solicitaba ese trabajo en particular, y nunca lo hacía para entrenamiento. Ah, ¿y lobo? Tenzo sonrió plácidamente. Sí, capitán. Me tomé la libertad de ponerte en la esquina durante las próximas cinco rotaciones de oficina. Espero que no te importe la capacitación adicional. En absoluto, capitán. Vivo para ello Wolf respondió secamente. Quizás debería haber mentido y haber dicho que leyó los pergaminos médicos para principiantes que compró. No, el hombre tiene ojos en todas partes. Tres martes después, noche de juego bimensual, los civiles y los ninjas de menor rango se relajan de sus compañeros de equipo después de pasar horas del día juntos. Era común que los shinobi, y civiles en algunos casos, lideraran dos grupos de amistad, el de servicio donde los ninja morirían por sus compañeros de equipo, y los conocidos fuera de servicio que nunca llegaban a ser más que superficiales. Sin embargo, una vez que uno alcanza el nivel de honin, se dan cuenta de que quedarse con aquellos por quienes tomaría un cuna y hace que el tiempo de inactividad sea mucho más relajante. Muchos honin se asociaban únicamente con otros honin, ambu y los pocos chunin prometedores. Les permitió desahogarse sobre las bolsas de escoria en su última misión de seducción de rango a oquejarse de que el ocaje le asignó a un escuadrón demasiadas misiones de asesinato en un mes, lo que hizo que el escuadrón contemplara quejarse como genin por algo nuevo. Fue esta camaradería la que mantuvo a cada uno cuerdo y voluntariamente saliendo con sus equipos fuera del trabajo la mayoría de las veces. Esta era la escena en la que el escuadrón amburro estaba participando con otros de su estación. Naruto miró a su objetivo con ojos calculadores, quien le devolvió la mirada a través de la máscara de dragón. Ninguno de los dos delataba nada con sus caras, una verdadera prueba de suerte de Naruto estaba por suceder. Planeaba limpiar a su comandante, después de sorprenderlo con las manos en la masa robando su ramen y colocando vegetales frescos en su lugar. Las bromas estaban prohibidas, y eran imprudentes, ya que dragón parecía tener un sentido de Naruto, pero la humillación en el juego de póker bimensual, eso si lo podía hacer. Eso, y si el chisme tenía razón, sus ganancias le permitirían canjear por algo útil más adelante. ¿Algo anda mal, ratón? Dragón preguntó fríamente, ocultando su alegría. Robar el ramen de Naruto después de cada compra resultó ser un excelente ejercicio para evitar trampas. Ahora podía limpiarle los ahorros al niño y, por lo tanto, hacerlo dependiente de los suministros aprobados que dragón le entregaba. Fue infalible. Lástima que nunca escuchó sobre la suerte de Naruto con Uzumaki, y los otros Sambu y Honin ocultaron bien su conocimiento del hecho. Incluso el ocaje tuvo que ocultar su entusiasmo porque dragón le entregara el trasero. El hombre había apostado tontamente a Naruto, de 8 años, a que no podría infiltrarse en Teiyo y deslizó la cadena de tortura favorita de Ibiki. Dos días después, un Naruto cansado y polvoriento colocó dicha cadena en el papeleo de Sarutobi y salió mientras se reía. Aprendió la lección. No, por supuesto que no Dragón Sama. Divirtámonos un poco. Naruto sonrió alegremente, la máscara de tela que ocultaba su transformación en una sonrisa. Treinta manos después, Naruto era el orgulloso propietario del objeto más preciado de Dragón. Su colección de edición limitada de Icha Icha, los 40 volúmenes. Habían apostado sus objetos más preciados después de que Dragón perdiera todo el dinero que tenía disponible, una misión de rango A, y Dragón aceptó, pensando que su mano era lo suficientemente buena y que recuperaría tanto su dinero como todo lo que estaba sellado en él el pergamino que Naruto llevó consigo durante las últimas semanas. Sospechaba que era algo del archivo de Naruto y no podía permitir que lo conservara por su propia seguridad. Me rindo dijo finalmente Dragón, el dolor evidente en su voz. Nadie se movió cuando se levantó y salió de la habitación, demasiado orgulloso para intentar un intercambio. Pasaron tres segundos antes de que la habitación estallara. ¿Sí? Ese es Michibiko Ai. El único ambu que venció a Dragón en cualquier cosa. Así es, perras, el equipo romanda. Ikaru se jactó ante la sala, lo que todos ignoraron. Naruto escapó de la llave de cabeza que Ikaru intentó con practicada facilidad. MMMM, Icha Icha. Parece aburrido. Dijo Naruto inocentemente mientras lo ojeaba, fingiendo no notar el pico de intención asesina de Yugao y sorprendentemente tenzo que se apagó cuando los arrojó en una pila. Kakashi y Sarutobi jadearon. Si no deseas honrar lo sagrado que es el imperio Icha Icha, con mucho gusto te lo quitaría de las manos, mi pequeño y lindo estudiante dijo Kakashi demasiado alegremente. Sarutobi le gruñó a su subordinado por intentar robar su preciado. No seas tonto, Kakashi, Naruto sabe que yo sería la mejor opción para proteger un suministro tan preciado. Los dos hombres se miraron el uno al otro. Sarutobi se preparó para convocar a Emma mientras Kakashi se levantaba la diadema. Todos los demás en la sala sudaron y Ayate se preparó para desempeñar el papel de supervisor si fuera necesario. Naruto, sin embargo, no iba a permitir que eso sucediera. Quizá esté dispuesto a negociar por ellos. ¿Qué tienes? Preguntó Naruto, en pleno modo de trueque. En este punto, los Honin estaban un poco sorprendidos ante la perspectiva de que un niño de 12 años cambiara la obscenidad por algo mientras los pocos Sambu simplemente sacudían la cabeza. Naruto había comenzado a ganarse la reputación de intercambiar a otros miembros para entrenar, ya fueran lecciones o tácticas de supervivencia o jutsu ocasionales. El equipo Gama fue un excelente ejemplo ya que Aoki y Naruto tenían una cuenta activa. Kakashi conocía el procedimiento y presentó su mejor trato. Denme esos preciosos y les enseñaré a ambos un jutsu de rango de para agua, fuego, tierra y relámpagos y les compraré un chukoto conductor de chakra. Sé que han estado mirando uno y que lo harían. No podré permitírmelo hasta después de los exámenes, incluso con el cambio de bolsillo allí. La mayoría en la sala creía que Naruto estaría de acuerdo instantáneamente en lo que habría hecho, excepto que el ocaje, con quien había vuelto a tener una relación civilizada, intervino. Naruto, mi nieto sustituto. Dame esos libros y no solo duplicaré la oferta de Kakashi sino que, te diré las identidades de tus padres. La habitación se puso rígida. El linaje de Naruto no era difícil de identificar, diablos, parecía un clon de su padre y ahora comenzó a actuar como él también desde que Tenzo tomó el control de él. O, ¿te refieres a Minato Namikaze y Kusina Uzumaki? Dijo Naruto con una sonrisa arrogante. Sarutobi y Kakashi se miraron mal mientras los demás se echaban a reír o se quedaban boquiabiertos. C, ¿cómo lo supiste? El nombre de mi madre está en la piedra conmemorativa, Okage-sama, y en cuanto a mi padre hizo una pausa para lograr un efecto dramático. No lo hice hasta que lo confirmaste. Naruto mintió, encubriendo sus búsquedas ilegales en la frontera. Sarutobi se quedó boquiabierto ante esto y se enamoró por completo. Para ser honesto, el Okage simplemente estaba usando este trueque obsesivo para decirle a Naruto la identidad de sus padres. Kakashi lo sabía, los otros miembros de la sala lo sabían, y Naruto sabía que el Okage se había estado acobardando de tener una conversación privada y sincera sobre el asunto. Era la única razón por la que Naruto no se volvió loco con el hombre por su pequeña estratagema. Kakashi se rió entre dientes, recordando a otra rubia que tenía talento para hacer que los superiores le dijeran lo que quería saber sin mover un dedo. Pero usted sabe, Okage-sama, aceptaré el trato de Kakashi-senpai y usted seguirá dándome todo lo que me ofreció menos la información. ¿Por qué iba a hacer eso? Exigió Sarutobi, molesto por haber sido engañado y todavía enojado consigo mismo por no poder esforzarse para tener una conversación privada con Naruto. Naruto inspeccionó sus uñas. Oh, solo porque si lo haces te entrenaré en el arte de superar el papeleo. Sacó su carta de triunfo, que de todos modos habría utilizado pronto para descubrir la identidad de sus padres. Ahora podría aprovecharla para seguir entrenando. Sarutobi estaba a su lado, inclinándose. Por favor, enséñame, Naruto-sensei. Muy bien, mi joven saltamontes, clones de sombras. Ahora puedes entrenarme después de los exámenes Chunin. Kakashi-senpai, te veré el domingo, donde podremos aprender uno o dos jutsu por semana. Haré que la tienda de suministro Sambu ponga mis armas en tu cuenta. Ahora puedo tener un chukoto de respaldo. Ah, y no te preocupes, te perdono. Te haré bromas sin parar después de los exámenes Chunin, pero te perdono, siempre y cuando mañana pueda hablar contigo en privado sobre ello. Tengo vigilancia temprana en la oficina, así que gané. Y se alejó antes de que alguien pudiera decirle una palabra. Cinco minutos después, Sarutobi sonríe suavemente y luego se ríe. Quiere hablar mañana. Y él me perdonó. Tal vez todavía haya esperanza para mí, incluso si primero tengo que pasar por su lado vengativo de las bromas. Disculpe, tengo documentación que entregar a los clones. Y el dios de los shinobi sigue el ejemplo de su nieto sustituto, dejando atrás a una multitud atónita. ¿Alguien más se siente inferior a los 12 años que todos podríamos vivir la próxima semana con las manos atadas a la espalda? Gemma se las arregla después de un momento. Absolutamente fue la respuesta unánime. Ikaru sintió la necesidad de calmar un poquito sus orgullos. Si eso te hace sentir mejor, tendríamos que luchar contra él con una sola mano sujeta. Se grabó sin manos la semana pasada. Bromeó. De alguna manera eso los hizo sentir peor. El apartamento de Naruto, Naruto yacía despierto, mareado pero entristecido por la noche. Por un lado, no solo confirmó las identidades de sus padres y sentó las bases para cualquier broma de venganza, sino que también obtuvo 8 nuevos jutsu en proceso. Ser un Hinchuriki tenía la ventaja de tener suficiente chakra para realizar una variedad de jutsu. De cada elemento, incluso aquellos de naturaleza opuesta. Por otro lado, había esperado un escenario diferente para la revelación de su herencia. ¿Algo, más sincero? Al menos tenía una reunión mañana para hablar con el Okage al respecto en privado. Los últimos meses habían sido los momentos más destacados de la vida de Naruto. Naruto. Nadie lo menospreciaba, excepto algunos ambun mayores de los otros escuadrones, pero Dragón dejó eso de lado rápidamente durante el primer día de entrenamiento entre escuadrones. Tenzo le contó la semana pasada cómo se les ordenó alejar a Naruto de la vista de la aldea durante el período de gracia de 3 meses. Todo el equipo Rho parecía culpable por eso y creía que Naruto le guardaría rencor, pero no fue así. De hecho, Naruto ahora solo se escabullía a casa de Ichiraku ocasionalmente, para gran ira de Dragón, quien por alguna razón detestaba su hábito. De lo contrario, compraba, comía y pasaba el rato en los establecimientos exclusivos para Shinobi del nivel superior, convirtiéndose en parte de la generación anterior del círculo de Shinobi, dándose cuenta de que en general era mejor que su vida anterior con civiles y Shinobi más jóvenes. Muchos apenas le dieron una segunda mirada ahora que Ikaru había hecho desfilar a Naruto por los puntos calientes dos semanas después de su alistamiento. Su vida apenas comenzaba a asentarse antes de que sucediera esta noche. Toca. Golpear. Naruto, sé que estás despierto. Voy a entrar. La voz apagada de Kakashi se vuelve distinta mientras se dirige a la habitación de Naruto. Al entrar silenciosamente, el ninja copiador observa la habitación ligeramente desordenada y la estantería llena de libros. En él había novelas sobre todo, desde el control de los chakras hasta algunos cómics. Incluso había un libro de cocina solitario para Shinobi. ¿Veo que empezaste a leer? Preguntó, un poco sorprendido. Naruto no era exactamente el ninja más estudioso según sus registros de la academia. Por su parte, Naruto lo fulminó con la mirada, y a la luz de la luna era aterrador ver esos ojos azul y hielo casi brillar. Siempre me gustó leer, senpai, simplemente nunca tuve suficiente dinero para permitirme más de un par antes de que la irrupción anual en mi cumpleaños los destruyera. Mis calificaciones de la academia fueron falsificadas. Obtuve AIB en todos los exámenes durante los últimos dos años, pero Mizuki obtuvo calificaciones para Iruka. Lo que no se dijo fue que cambiara los papeles, y Kakashi hizo una mueca ante su propia estupidez. Está bien, sé que pasarán años antes de que la gente me vea como algo más que un fracaso, y mi reputación de bromista no ayudó en nada. Je, ahora tienes un vocabulario más amplio que hace unos meses comentó Kakashi. Naruto sonrió levemente. Sí, bueno, ese es el capitán Tenzo. Él no tolera que los miembros de Rho sean poco refinados en el habla. Entonces asigna trabajo de vocabulario, Ahn, ¿soy el único que puede ver de manera viable la personalidad de Tenzo convirtiéndolo en un discurso nazi? Siento que la única razón por la que no mejoró los morales y el respeto en Naruto fue por la continuidad de la trama. Por parte de Kishi, no es que Ikaru lo haga. Ambos se ríen de la normal Yuga y su capacidad de causarle dolores de cabeza a Tenzo. Luego, la habitación cae en un silencio incómodo y Naruto se inquieta. ¿Necesitas algo o simplemente te gusta irrumpir en las casas de tus vecinos en medio de la noche? Kakashi farfullo. N no. Vine aquí, para hablar. Tu padre era mi sensei y por eso comencé a enseñarte, aunque ahora lo hago porque eres mi alumno favorito, más que mi equipo idiota. Era verdad. Kakashi a menudo se quejaba de dichos tres idiotas en la cena. A. B. ¿Me amaban? Naruto miró hacia arriba con ojos brillantes, haciendo la pregunta que había querido hacer durante años, pero que nunca pudo reunir el coraje para hacerlo. El descubrimiento de los registros lo hizo aún más curioso. Kakashi se burló. ¿Te amo? ¿Te adoraron? De hecho, cuando sensei escuchó que Kusina estaba embarazada, se desmayó antes de usar irasin para anunciarlo a todos sus amigos cercanos. H. Hubo una vez, y las historias pasaban por los labios de Kakashi como si se liberara una presa. Ambos shinobi encontraron consuelo y cierre con cada palabra pronunciada hasta que se encontraron agarrándose los costados de la gran casa de ramen. Eso resultó en que Minato le propusiera matrimonio a Kusina en casa de Ichiraku. Jaja. Mi papá sabía escogerlos y la conversación se detuvo cuando el tatuaje ambú de Kakashi palpitó con el de Naruto. Pueblo infiltrado. Ocho perpetradores vivos, intento de asesinato del Okage. Fracasó, pero los supervivientes huyeron. Todos los escuadrones activos. Plan Delta. Retirado y reserva. Preséntate en la torre Okage. La sangre de Naruto se heló incluso cuando abrió su uniforme y máscara de repuesto. Después de meses de ejercicios y mañanas con Gai, estuvo vestido en 30 segundos. Sin decir una palabra, Naruto salta por su ventana hacia el complejo de Inuzuka, Kakashi va en dirección opuesta para encontrarse con los capitanes de reserva. Naruto aterriza en el lugar de encuentro junto con otros dos agentes, Aburame y Kau. Lobo, Lemur saludó. Sin decir una palabra, los tres dirigieron su atención a Tsume y Inuzuka, la principal buscadora y recuperadora de los ambú incluso en su mediana edad. Naruto a menudo era incluido en las simulaciones de la división debido a sus clones y, como tal, Tsume conocía sus habilidades. Escuchen. Ella ladró. Ocho ninjas que llevaban día de más rayadas de Kiri escaparon a través del bosque oriental después de una emboscada fallida de Okage-sama en su camino a casa después de un paseo, sus guardias quedaron inconscientes. Logramos matar a 10 de ellos, por lo que estos 8 son los rezagados. Todos, a sus equipos asignados para esto. Ratón, 200 clones. 3 para cada equipo y el resto como perseguidores. Naruto obedeció, y 200 botanadas después los ambú se fueron con los clones para perseguirlos. Naruto se sentó junto a Ana, la hija de Tsume, que estaba de baja médica y tenía un auricular conectado a cada capitán. Meditando, Naruto esperó a que un clon disipara la información, la cual luego le diría a Ana que se la transmitiera a los capitanes, ya que las radios no podían soportarlos y todos hablaban a la vez, sin mencionar que eran ridículamente caras. Y los tatuajes no podían ir tan rápido y se usaban principalmente como una llamada masiva. Pasan menos de 20 minutos antes de que una avalancha de recuerdos golpee a Naruto. Ana. 5 clics al noreste. Escuadrón azul, el clon encontró el sendero que se dirigía hacia Rize. Ana habló rápidamente por su micrófono y los ambú comenzaron a caminar hacia el escuadrón azul. Buen trabajo ratón, mierda, encontraron 5, pero faltan los últimos 3. Ella maldice antes de que un kunai se incruste en el hombro de Naruto. Ana lo agarra por el cuello y lo tira por el aire para evitar una nota explosiva. Un ninja con una diadema de Kiri cortada aterriza frente a ellos, sosteniendo a Sasuke Uchiha inconsciente y golpeado. Los otros dos a su lado dieron un paso adelante, listos para pelear. Creo que encontramos a los 3 desaparecidos comentó Naruto secamente. Ana la fulminó con la mirada. No hay baño, perro callejero. Estos 3 también huelen al menos al nivel Chunin. Maldita sea, todo el clan y los ambú están fuera, y mis ninquín se unieron. Su refuerzo en la torre estaba en camino, pero todavía faltaban 6 minutos y los ambú que no eran rastreadores estaban barriendo otros lugares de interés más lejanos en busca de sabotajes o rezagados. Solo tenemos que retenerlos durante 6 minutos. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Esto es lo que creo que funcionará. El capitán me enseñó esta estrategia durante el Shoji. Susurró Naruto. Ana parecía insegura cuando la loca idea basada únicamente en suposiciones y esperanzas se presentó en cuestión de segundos. Pero, le dijo a su lado racional de su cerebro, o seguían adelante o los dos ellos que se formaban frente a ella los matarían. Mientras los dos al frente creaban una niebla, Ana Kawarimi tiene un clon de Naruto en la azotea, que está diseñado para parecerse a ella. Ella espera la apertura. Tendrían una oportunidad para eliminarlos. ¿Un pequeño ambú quiere jugar, eh? Cucucu. ¿Qué punto debo tomar? Corazón, laringex. Qué joven y valiente, qué lástima que tengas que morir. El más alto de los 3 se ríe y sus pasos resuenan. Cuatro clones de Naruto con Kunai buscan alrededor de la niebla usando olores y sonidos, no es que haya ayudado, y tres son eliminados rápidamente. El verdadero Naruto se agacha bajo una katana con la intención de cortarle la cabeza con suficiente fuerza como para cortar una pared. En el proceso, Naruto lo golpea con su propio Kunai en la pierna. Él sonríe y hace lo único de lo que Tenzo siempre se quejaba. Habló con un oponente en una pelea. G, no eres tan duro, algunos aldeanos me han golpeado más fuerte que a ti. Te reconozco del libro de Bingo. Rai Yano, también conocido como el dragón con un colmillo de mist por tus habilidades en Kenjutsu. Una clase B, creo, pero ese último ataque se sintió más como un genin, golpeando un puesto de entrenamiento con el estómago vacío. El Rai recién identificado cayó en la trampa del anzuelo y la plomada, rugiendo de frustración. Naruto entra y sale fácilmente a corta distancia con ataques irregulares que tenían un patrón básico. Era menos experto que Yugao en el arte y Naruto recibió otros dos golpes, esta vez en los brazos mientras se lanzaba hacia arriba usando la espada de Rai como trampolín. Por lo que recordaba del torneo de libros de Bingo que Ambut organizaba cada mes, la forma en que los capitanes mantenían a todos actualizados, Rai se enojaba rápidamente y no era muy brillante, su única habilidad eran los asaltos brutales y el jutsu de niebla oculto, nada que requería mucho poder cerebral. Rai parecía confundido cuando sintió que su cuerpo se ponía rígido, antes de no poder moverse en absoluto. Bingo Naruto dice antes de que un clon le corte la garganta por detrás. Naruto pasa por algunos sellos, liberando un estilo de viento. Gran avance. La niebla, que ya se está debilitando, desaparece por completo, lo que le permite a Ana disparar. Gatsuga incluso sin sus compañeros, su ataque de perforación golpea al segundo fácilmente, ya que un clon le había cortado la mano antes de ser expulsado y estaba bajo parálisis a corto plazo. El tercero parece un poco nervioso mientras sostiene a Ruchiya. N no te acerques más o le cortaré el cuello. Te juro que lo haré. Déjame ir y lo haré. Sus ojos se abren y grita cuando un chidori golpea su pecho. Un kakashi de aspecto asesino aparece por detrás y se lleva a su alumno. Sin mirarlo, se marcha para llevar a Sasuke al hospital. Varios de los ambú activos y de reserva rodean a Ana y su presa, mientras que dragón y tenzo aterrizan frente a Naruto, que estaba perdiendo adrenalina. Informe del ratón ordena el dragón, devolviendo a Naruto a la situación. Después de que transmitimos los hallazgos de mi clon, quedó claro que faltaban tres del grupo, cuando un kunai golpeó mi hombro aquí Naruto hizo una mueca ante el recuerdo. Un médico curó sin decir palabra la herida que se estaba cerrando rápidamente por sí sola. Ana evitó que me lesionara por una nota explosiva. El enemigo, que tenía a Sasuke Uchiha como rehén, creó una niebla e intentó ese asesinato silencioso del que kakashi senpai me habló después de su misión wave. De todos modos, Ana esperó en el techo mientras yo atacaba a ambos luchadores, el tercero se quedó atrás, con kunai. Empapado en el veneno paralizante. Funcionó, y pude distraer a Ray del veneno hasta que hizo efecto y lo mató. Ana también obtuvo el suyo después de que sople la niebla, mientras que kakashi senpai eliminó al tercer miembro, llevando a Sasuke a creo que estoy en el hospital. Aunque funcionó bien, recuerdo que esa estrategia fue un esfuerzo de grupo, no uno en solitario, maus. Si tuvieran inmunidad a la parálisis o fueran inteligentes entonces habríamos muerto. Lo sé, capitán. Pero eran de agua. Esta variación que utilicé es nativa de fuego, y como tal, me arriesgé. De lo contrario, una batalla completa no habría funcionado. Habría tenido que recurrir a Kenjutsu, algo de ninjutsu y sombras. Clones. Uno en el que Ray era mejor y los otros dos eran débiles en estrategia o fáciles de esquivar. Naruto inclinó su cabeza desafiante hacia su capitán. Era el mejor plan que se le ocurrió ya que Ana estaba de baja por lesión y Naruto no estaba completamente equipado ni con su equipo. Tenzo suspiró después de un momento y Dragon asintió. Lo hiciste bien, maus, incluso si confiaste en una gran apuesta. Trabajaremos en estrategias en la próxima cena del equipo para que no tengas que volver a recurrir a un plan tan dudoso, ¿de acuerdo? Tenzo se fue después de darle una última mirada a Naruto. Dragon se ríe un poco. Él se preocupa por ti, estuvo frenético durante todo el recorrido hasta aquí. Está de baja médica estándar durante dos días. Está en la sede a las 10 de la mañana para realizar un entrenamiento personal. Trabajaré contigo hasta tu reunión con el Okage. Y Dragon se va para encontrar donde estaba el topo, dejando a Naruto tembloroso detrás de él. Dragon era un hombre paciente, le gustaba creer. Pero ahora no era el momento de jugar al tablero con deliberación y espera. 22 shinobi, todos desertores de Mist, organizaron un ataque falso contra el Okage y bombardearon algunos otros edificios destacados, todo con el fin de robar un objeto de alto valor. Objetivo, el último Uchiha leal. Peor aún, se dirigían hacia Rize, donde la red de espías de Jiraiya y sus hombres informaron de una nueva aldea escondida, una que codiciaba a los ninjas y los linajes desaparecidos. Dragon sabía que no estaba viendo algo. Una pieza final, ya que una aldea tan pequeña normalmente no intentaría provocar la ira del más fuerte de los cinco. Exasperado, irrumpe en el Teiyo, donde un sobreviviente se aferraba a la vida. Sasuke Uchiha era muchas cosas. Un genio, un vengador, un Uchiha. Y el genio vengador Uchiha Nono es capturado por tres ninjas desaparecidos que apenas alcanzan el nivel Chunin, pero lo hizo. Fue inaceptable. Cuando se despertó en el hospital, Kakashi leyó perezosamente su libro y le informó que Anbu había impedido que se lo llevaran. Furioso por su vulnerabilidad, el último Uchiha exigía más entrenamiento, más potencia que los ejercicios en equipo y el acondicionamiento al que se había visto limitado. Kakashi solo sonrió, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que los jutsu poderosos no eran la respuesta. Que el Anbu que derribó al líder solo usó clones de sombras, veneno y un jutsu de rango Sasuke se burló de eso y dejó el hospital para entrenar solo, pasando su semana libre en el campo de entrenamiento de Uchiha. Necesito hacerme más fuerte para vencerlo. El inquietante adolescente apretó el puño en los bolsillos con ira, sin darse cuenta de que su caminata vespertina después de otra sesión de entrenamiento estancada lo llevaba a una sección del pueblo en la que nunca había estado antes. La parte de la ciudad donde vivían su sensei y todos los demás ninjas superiores, compraban comida y pasaban el rato. Ningún civil y la mayoría de los shinobi bajo el nivel chunin lo sabían. Diablos, Sasuke solo lo sabía porque vivió con un Anbu durante un mes después de la masacre, An. De ninguna manera un niño de 7 años recientemente huérfano viviría solo de inmediato, no cuando sin duda no tenía forma de saber hacer cosas simples como cocinar, limpiar, etc. Con sus pensamientos perdidos en el pasado, Sasuke casi no notó a cierto muerto de cabello rubio que caminaba lentamente por las calles, cojeando y con sangre salpicada en su rostro. Casi, es la palabra clave. Se ha vuelto más fuerte. Necesito ese poder. G, tengo el Sharingon, pelearé contra él y robaré ese poder. Un último muerto no lo necesita de todos modos, apuesto a que consiguió un trabajo de oficina o un puesto en el hospital. Esos perdedores no necesitan poder como un vengador. Naruto estaba exhausto, aliviado, pero agotado. Una simple escolta del Daimyo desde la capital hasta Konoha se volvió casi mortal cuando un grupo de 7 ninjas desaparecidos, esta vez con bandas para la cabeza mixtas de Iwai Kiri, atacaron la caravana que sostenía al Daimyo, bueno, el señuelo de todos modos. En realidad, el equipo Ro estaba escoltando al doble del Daimyo mientras Gama y otros dos escuadrones llevaban al verdadero Daimyo Ozfire por una ruta alternativa que tejía bajo tierra a veces. Derrotaron a los bastardos con solo heridas leves, al menos según los estándares de Naruto. Ikaru siguió insistiendo en que cargaran a Naruto cuando se torció el tobillo en una patada redonda. Cuando regresaron a Konoha con los cuerpos, los superiores los felicitaron por su trabajo, pero todos en Ro tuvieron la impresión de que no estaban contentos de que ninguno hubiera sido capturado con vida, lo que demostró su probable afiliación con el recién descubierto Otogakure. Casi imposible. Eso fue hace casi un día y Naruto estuvo libre hasta mañana al mediodía. Hasta entonces, el exhausto Anbu tenía planes de asegurar su apartamento, ducharse y dormir con sus nuevos sellos de barrera de sonido y sellos de privacidad. Meses de trabajo darían sus frutos, ya que la voz de Gai no era algo que uno pudiera aprender a escuchar. 39. Desconectarse. Ese era el plan de Naruto, antes de que el Uchiha que salvó, aunque nunca lo supiera, lo detuviera en la calle. Pelea conmigo, idiota. Sasuke demandó con arrogancia. Naruto miró al mocoso, porque Sasuke Uchiha ahora era un mocoso a los ojos de Naruto, y lo miró con ojos cansados. No. Dijo simplemente e intentó rodear al chico mayor. Hn. ¿Asustado? Lucharás conmigo. Dijo Sasuke y bloqueó su camino nuevamente. Naruto suspiró, deseando haber aceptado ir a comer sushi con Ayate y Yugao ahora, o incluso las aguas termales con Ikaru. Se preguntó distraídamente si esto era karma por alejarse de sus camaradas. No, ni siquiera el karma es tan cruel. Acabo de regresar de una misión. Estoy cansado y no tengo tiempo para ti. Vete. Su voz era fría, pero a Naruto no le importaba. Tenía un alijo de ramen, con suerte todavía escondido, esperándolo y una ducha tibia que lo llamaba. Sasuke rechinó los dientes. No solía estar tan desquiciado, pero la última vez que vio a Naruto le había mostrado lo atrás que estaba cayendo, si un perdedor podía superarlo. Si no luchas conmigo voluntariamente, te obligaré. Estilo de fuego. Jutsu del dragón de fuego. El gruno. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente ante esto. Sasuke creyó que era porque estaba impresionado o asustado y sonrió. Sin embargo, no, la verdadera razón por la que los ojos de Naruto se abrieron como platos fue su incredulidad ante la estupidez de Sasuke. Se reemplaza con un bote de basura de un callejón cercano. Hidriota. Están prohibidas las peleas entre camaradas en las calles del pueblo. Naruto gritó enojado. El Sasuke que conocía nunca sería tan estúpido, pero cuando Naruto vio sus ojos llenos de lujuria por poder, gimió. Los informes de que Uchiha se convirtió en un riesgo de fuga en su búsqueda para matar a Itachi no fueron exagerados. Sasuke prepara otro ataque, cuando de repente se desploma. Anko, Dango en mano, mira al chico con disgusto. Gusano tonto. Naruto, ¿estás bien? Ella pregunta. Naruto asiente. Sí, no fue una amenaza, pero gracias. ¿Qué debemos hacer con él? Preguntó Naruto. Normalmente, un shinobi que hiciera tal truco pasaría la noche en T y debo calmarme, ser interrogado y luego llevado ante el ocaje para recibir castigo. Sin embargo, con el uchiha era probable que no pasara nada. Anko resopló ante la pregunta de Naruto. ¿Recibirá el mismo trato que todos los demás? Al ocaje no le importa si es el último de su linaje. ¿No fuiste tú quien me dijo que el viejo prometió que el pueblo viene antes que cualquier individuo? ¿No es eso lo que él le dijo durante sus conversaciones? Naruto se estremeció un poco ante sus propias acusaciones no dichas. Había arreglado las cosas con el ocaje por completo cuando tuvieron su conversación de corazón a corazón. Y Naruto lo hizo vestido de naranja todo el día y se frotó el cabello tímidamente. Lo siento, lo siento. Tienes razón. Entonces te lo dejo a ti. Y Naruto despega antes de que Anko pueda gritar indignado. Oye. Deberías llevarlo y se cuela en su apartamento por la ventana. A la mañana siguiente, Bai despertó a Naruto a la hora normal de las 4 de la mañana, de alguna manera pasando todos sus sellos nuevamente. Josh. Mi joven estudiante mañanero. Disfrutemos de nuestra juventud y descubrimos lo que la primavera de las jóvenes tiene para nosotros hoy. Pasaremos la mañana juntos antes de que comience tu turno joven. Gritó Gai en la pequeña habitación de Naruto, su brazo agitado casi derriba la estantería. Naruto parpadeó adormilado. ¿Qué dijiste? Murmuró a través de su máscara. Nunca se duchó cuando Anko apareció exigiendo a Dango después de que revisó sus trampas y alimentó a la planta, y por lo tanto todavía llevaba lo que tenía puesto ayer, haciéndolo parecer más Kakashi que nunca. Oh. Eres demasiado moderno y genial, mini Kakashi. Nunca temas, yo te mostraré el camino de regreso a la juventud. Gai colocó a Naruto todavía medio dormido sobre su hombro. Pero debemos tomar un nado helado en el río antes de correr por Konoha en nuestras manos. Cuando Naruto despertó por completo, estaba maldiciendo a Gai con su alma mientras el agua mordía su piel. Nota personal. Busque mejores sellos de seguridad. Con ese pensamiento en mente, Naruto nadó a regañadientes las vueltas con el monstruo verde, sin darse cuenta de que dragón observaba desde un árbol cercano. Sé lo que estás pensando, Maus, pero al igual que con tu ramen, tu casa nunca estará a salvo de Gai. Tu entrenamiento con él es demasiado divertido. Aunque tal vez debería haberte dejado dormir hasta tarde, ya que tu escuadrón acaba de completar una misión de escolta de rango A. No. Dragón continuó murmurando para sí mismo mientras Naruto se arrastraba hacia la orilla y le daban las pesas para las piernas y el pecho que usaba mientras entrenaba con Gai. Gruñendo maldiciones, el niño de casi 13 años se los puso y comenzó a correr 6 horas con Gai, quien alternaba manos y pies. Ambu Pestuario, mediodía, múltiples escuadrones Ambu se estaban preparando para varias misiones y turnos cuando Naruto entró con una ceja nerviosa y murmurando. Jejeje. Solo esperad, Gai y mini Gai. Yo voy a crear una barrera que no podrás atravesar. Y cuando lo haga, mis mañanas libres dejarán de verse interrumpidas por divagaciones sobre, aquí Naruto se estremeció. Juventud. Tenzo, Yugao y Icaru hicieron una mueca de simpatía por su joven amigo. El pobre niño era el nuevo proyecto favorito de Gai. Eso se extendió más allá del entrenamiento y llegó a los intentos de recuperar la juventud de Naruto. Realmente no era un destino que le desearan a nadie. Desafortunadamente para Naruto, los otros escuadrones lo encontraron muy gracioso. Ja ja ja, estoy muy feliz de que hayas sido arrastrado a ese apartamento y no a mí. Bromeó Jaguar. Se había mudado justo después de que Naruto lo hiciera, evitando la maldición que era Gai. La mayoría de los otros ambus se vieron mientras el más joven de ellos murmuraba como un anciano engañado sobre matar a quien alguna vez le enseñó a Gai sobre las focas. Por supuesto, todos Ro sabían que fue Dragón quien simplemente los desactivó al azar por diversión. Sin embargo, nunca se lo dirían a Naruto por temor a que Dragón cumpliera su amenaza de asignarles el deber de Konohamaru para cumplir su misión. Durante un mes. Cállate. Capitán Tigre, permiso para autorizar una misión de asesinato de quien le venda de Gai sus monos y le haya enseñado a focas? Preguntó Naruto esperanzado. Tenzo suspiró, familiarizado con esta situación. Permiso denegado, ratón. Además, creo que te gustará la misión que estamos preparando para mañana, o al menos, nos estarás haciendo un favor a los demás. Dijo Tenzo. Naruto la deó la cabeza. ¿Qué tipo de misión? Oh, hoy estoy realizando el curso de trampa para la academia. Tenzo sonrió malvadamente ante la pálida expresión en el rostro de Naruto. Cuando Auk, que normalmente dirigía el curso, fue llamado para una misión, Tenzo se lo había robado a su escuadrón. Ro no solo podría observar una vigilancia insoportablemente tranquila desde la sombra de los árboles, sino que Naruto podría volver a ver a su maestro, también fuera de servicio. ¿Es esto una venganza por hacer que el ocaje se vista de naranja? Preguntó Naruto. ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar eso? Preguntó Tenzo. Sin embargo, por su expresión demasiado inocente, Naruto lo supo. Su capitán era un bastardo vengativo cuando quería serlo. Academia, al día siguiente, muy bien clase, recuerden tratar con respeto a quien sea el instructor. Ellos les enseñarán trampas básicas y cómo desactivarlas. Iruka fue severo con los niños de 9 años, especialmente con Konohamaru y sus amigos. Su orgullo como maestro estaba en juego, y si sus alumnos se portaban mal, eso daría una mala imagen de él. Llegaron rápidamente al claro en el que el nuevo instructor los quería y Iruka se quedó boquiabierto. De pie en medio de un mar de trampas, estaba su inalcanzable alumno, Naruto. El niño vestía pantalones negros estándar y una camisa larga negra, y la máscara que llevaba se parecía a cierto cíclope. Sin embargo, lo que realmente atrapó a Iruka, fue cuando Naruto se volvió hacia ellos y se dejó caer, sosteniendo 10 banderas. No creo en mimar a los estudiantes y encuentro que aprender haciendo es mejor que cualquier otra cosa. Mi maestro de trampas me arrojó al fondo, así que haré lo mismo. Soy tu objetivo. Tengo 10 banderas encima, una por cada 3 estudiantes. Tu trabajo es formar un equipo de 3 células humanas y atravesar el campo hasta mí, colocando la menor cantidad de trampas posible. Se le calificará según la rapidez y eficiencia con la que avance. El equipo ganador será invitado a cenar en Ichirakus. Eso hizo que los niños se sintieran atraídos. Atención. La mandíbula de Iruka cayó ante el tono frío de Naruto y la dificultad de las trampas colocadas. B dijo Naruto después de un momento y 30 estudiantes se separaron, preparándose para su juicio. Iruka usó un Shunshin y un Kawarimi para entrar al círculo de Naruto y se sentó junto a su antiguo alumno. Iruka Sensei. Saludó Naruto felizmente. No sabía que estabas dando esta clase. Naruto sonaba feliz, y lo estaba, pero también estaba nervioso. Iruka era conocido por ser capaz de hacer que Naruto hablara de todo, algo que Naruto no quería en este momento, cuando su estado Anbu no estaba extendido. Hola, Naruto. Hace casi 5 meses que no te veo. ¿Dónde has estado? Preguntó Iruka enfadado. El Shunshin estaba extasiado y enojado con su antiguo alumno. G, tarea especial y todo eso, bastante aburrido la mayor parte del tiempo. Me pidieron que asumiera el cargo de Anbu hoy, por eso este curso no es tan detallado como me gustaría. Naruto se disculpó tímidamente. Iruka se quedó boquiabierto, asombrado de que este monstruo de prueba no fuera el producto final y olvidándose de la situación de Naruto en ese momento, tal como Naruto esperaba. ¿Qué quieres decir con tan detallado como quieras? Este es un nivel genin alto, no está destinado a estudiantes de la academia. No se puede esperar que un niño de 9 años tenga éxito. Iruka despotricó contra Naruto, quien comenzó a ignorarlo. Finalmente el Shunin se quedó sin aliento. ¿Terminaste? Bien. Escuche, el trabajo en equipo es más importante que el Jutsu llamativo o el elegante movimiento de Taijutsu. Si se lo hiciera fácil no se darían cuenta. Por la forma en que está configurado mi recorrido, tendrán que trabajar juntos para conseguir una bandera y, al mismo tiempo, descubrir cómo funcionan las trampas más comunes, y mortales, incluso si estas versiones solo disparan pintura. Naruto le dio una mirada fría, desafiando a Iruka a discutir. Había visto los escuadrones genin y su alta tasa de mortalidad en misiones cuando faltaba su trabajo en equipo y conocimientos básicos, versus los escuadrones Sambu cuyo trabajo en equipo salvaba tanto a los ninja como a las misiones constantemente. Si ser duro ahora evitó incluso la muerte de un genin, Naruto ve esto como una misión cumplida. Iruka miró a Naruto con orgullo. El chico que conocía se habría jactado de hacer todo solo y habría lanzado un grito de batalla. No sermonear sobre la importancia de trabajar juntos y esforzarse uno mismo. Le hizo preguntarse qué tarea Naruto lo había hecho. Algunos escuadrones habían escuchado a Naruto y se esforzaron por trabajar mejor juntos. Con nueva determinación, los estudiantes se esforzaron por ganar, no solo por la comida sino también para enorgullecer a su sensei temporal. En lo alto de los árboles, Ikaru y Yugao jugaban a pescar. Oye, ¿crees que Chibikoi es realmente un viejo veterano de guerra disfrazado? Quiero decir que parece tener 30 años, no 12. Ikaru se quejó cuando perdió ante Yugao, quien tenía a su capitán haciendo señales con las manos detrás de Ikaru, sintiendo que su compañero de escuadrón favorito estaba siendo aburrido. No, idiota. Maus recién está creciendo, es algo de lo que podrías aprender. Amonesto Yugao. Estaba orgullosa de Naruto por su madurez últimamente, ya no le preocupaba tener dos Ikaru en Ro. ¿Qué tiene de malo ser infantil a veces? Aceptamos esta misión para que Maus pueda pasar el rato con su antiguo maestro, no dar clases. Tenzo suspiró cuando comenzó el reciente tema de disputa. Basta ya los dos. Ordenó Tenzo. Su cerebro no pudo soportar otra discusión sobre la personalidad de Naruto. Wolf, Maus está en una misión, fácil, claro, pero sigue siendo una misión, y como tal está en el modo misión nosotros le enseñamos. Ante esto, Yugao parece engreído. ¿Y gato? Relájate un poco. Estás jugando un juego de cartas en una misión en este momento, por lo que cualquier burla sobre la madurez de Wolf es discutible en este momento. Ahora es el turno de Ikaru. Gire para echar los hombros hacia atrás en señal de victoria. Tenzo palmea su máscara con exasperación ya que los dos claramente no lo entendieron. Oye, ¿qué pasa? La voz de Naruto saca a Tenzo de su estupor. Naruto sonrió. Los niños terminaron, solo soy un clon. El jefe llevará a los ganadores a Ichirakus. Tenzo asintió. Está bien, ratón. Cuando hayas terminado, descansa un poco. Esta noche tendremos patrulla de alcantarillado. Todos hicieron una mueca. Desde la primera vez, dragón se encargó de dejar que Ro se encargara de la mayor parte de la patrulla de alcantarillado, ya que se volvió más fácil con los clones de Naruto. Maldito sea ese dragón, bastardo sádico. Nos vemos en unas horas y se fue. Esa noche, esto apesta dijo Ikaru mientras atravesaban los túneles, sin molestarse en seguir las señales silenciosas a menos que fuera necesario regla. En silencio, Naruto estuvo de acuerdo. Hizo que 20 clones hicieran un barrido preliminar, pero aún tenían que volver a verificar todo. Cállate, al menos solo tenemos el sector oeste. Deberíamos terminar en 6 horas. Yugao estaba de mal humor. Su cita con Ayate tendría que posponerse ya que el olor a cloaca tardó horas en salir. No es tan malo. No hay ninguna, Naruto se cayó y luego maldijo. Mierda, hay 6 hostiles colocando explosivos. Despegaron sin hacer ruido, Naruto a la cabeza. No más quejas o discusiones llenaron sus pensamientos. Con el peligro por delante, se convirtieron en los Sambu de Elite de Konoha. Llegaron a la sección de los túneles que el clon dispersó. Suprimiendo su chakra, Ro miró desde las sombras. 6. Usando cintas para la cabeza como rayadas Tenzo firmó. Reconoce al que está atrás. Rango B de Kumo. Takashi el tanque. Se volvió rebelde hace 3 meses Naruto respondió. Ahora conocía bien los libros de Bingo y estaba decidido a ganar los pases de vacaciones para su equipo en el próximo torneo de libros de Bingo. Entendido. Ratón, lanza 5 de tus nuevas etiquetas de humo a mi señal. Gato, lobo, mata a los 4 que están delante. Mouse, captura al quinto trabajando en las etiquetas de las bombas. Cuando termines, ayúdame con Takashi ordenó Tenzo. Asintiendo, Naruto arrojó las etiquetas. ¿Qué hizo que estas etiquetas de humo? Tan especial fue el pequeño giro de Naruto. En lugar de almacenar humo real en el sello, almacenó humo de chakra de sus clones, haciéndolo similar al jutsu de niebla oculta. Después de enfrentarse a Rai, Naruto le había pedido a Kakashi el jutsu. Después de probarlo, quedó claro que incluso siendo técnicamente un jutsu de rango D, para que Naruto lo usara tendría que desarrollar una afinidad por el agua para realizarlo con algún grado de efectividad, algo que Kakashi no haría. No enseñarle antes de que su manipulación del viento estuviera completa. Aún faltan semanas, incluso con clones. Para compensar la falta, Naruto alteró un poco la etiqueta de humo estándar. Después de sellar accidentalmente un clon molesto en la matriz, Naruto lo activó con frustración, solo para sonreír maníacamente cuando su apartamento se llenó de un fino humo. Ahora, cada etiqueta contenía 20 clones de humo de chakra, que permanecían más tiempo y bloqueaban los sensores y el olfato, no solo la vista. Una vez que las etiquetas liberaron una montaña de humo, Icaru y Yugao despegaron, haciendo que los 4 que estaban al frente cayeran, todos los cuales estaban al nivel de Genin. Naruto se acercó a su objetivo, que intentaba frenéticamente terminar su sello pero seguía cometiendo errores. Naruto se quedó atrás, respiró hondo y probó su nuevo jutsu de Kakashi. Estilo terrestre. Jutsu de cazador de cabezas. Susurró, los gritos del enemigo cubrieron el ruido y se hundió en el suelo. No era perfecto, pero Naruto no podía usar jutsu destructivo en espacios reducidos o arriesgar al hombre. Un chunin bajo y calvo con una diadema descuidadamente cortada. Debajo del suelo, las manos de Naruto se disparan y agarran los tobillos. Tirando hacia abajo con todas sus fuerzas, el hombre deja escapar un grito de sorpresa cuando se encuentra hundido hasta el cuello en la tierra. Naruto reaparece detrás de él y lo noquea con la empuñadura de su nuevo chukoto. Al abrir el pergaminó de éstasis del prisionero, Naruto rápidamente sella al hombre inconsciente, quejándose en silencio de que se usó su último pergaminó. Los pergaminos de éstasis del prisionero eran costosos y se necesitaba un nivel 4 para fabricarlos. Muere, escoria de Konoha. Sonó una voz que Naruto solo podía suponer que era Takeshi. Naruto se da vuelta y ve a su capitán y sus compañeros de equipo teniendo pocos problemas con el casco del hombre. Takeshi era poderoso con su liberación de tierra, pero Yugao le había cortado una mano, haciendo que la mayoría de los jutsu fueran imposibles. Estilo terrestre. Ola de barro. O no. Saltando al techo, el equipo roo evita que el suelo se convierta en un asqueroso río de aguas residuales y suciedad. Yugao y Tenzo hacen una señal familiar con la mano y Naruto sonríe detrás de su máscara. Le encantaba esta combinación, incluso si era increíblemente difícil. Naruto hizo tres clones que evitaban el brillo en una formación triangular alrededor de Takeshi. El hombre saca un kunai y lo corta hacia uno. En ese momento Yugao cambió con el clon y bloquea el ataque. Mientras él se distraía sosteniendo su espada, Tenzo cambió con la de la izquierda y apuñaló al hombre con una punta de madera de su brazo. Naruto luego lo terminó detrás de ellos, su chukoto atado con chakra de viento para decapitar al hombre. El barro se endurece, ya no se alimenta de chakra, y el escuadrón roo aterriza alrededor del cuerpo. Buen trabajo el ojio Tenzo, ligeramente sin aliento. Había participado en un combate de Taijutsu con el objetivo, ya que al principio ninguno quería dañar el área, aunque por diferentes razones. El cuartel general ya ha enviado una copia de seguridad para desactivar cualquier otra amenaza. Maus, ¿puedes desmantelar esta área? Naruto estudió cuidadosamente la matriz en la pared. Obviamente estaba hecho para soltarse al estilo dominó, por lo que tendría que desmantelarlos uno a la vez. Tomaría horas. Yo puedo, capitán. Me llevará horas, pero puedo hacerlo. Tenzo asintió. Bien, entonces no tendremos que esperar a que venga nadie. Cuida esta sección, nosotros te protegeremos. Con un suspiro, Naruto comenzó con la primera etiqueta, desenredando lentamente el sello. Terminó tomando medio día antes de que Naruto terminara la última etiqueta pegada, solo porque otras tres secciones también tenían una cadena estilo dominó. Finalmente terminado, Naruto giró los hombros y se volvió hacia su capitán. Terminado. Por favor, dígame que ahora estamos fuera de servicio. El rogó. Tenzo negó con la cabeza. Lo siento, pero todos los Honin y Anbu deben presentarse en la sala de guerra para un interrogatorio. El que atrapaste estaba loco. Naruto se animó un poco ante eso. Por fin tenían información. Diez minutos más tarde, Ro encontró su lugar en el techo, la habitación estaba demasiado llena para los que llegaron tarde. Nadie hablaba mucho, ni siquiera Gai, arrodillado junto a Kakashi en la primera fila, apenas susurraba. Ahora podemos comenzar respiró el ocaje y la ya sombría habitación quedó en un silencio sepulcral. Anoche Anbu descubrió otro grupo de ninjas desaparecidos, esta vez todos de kumo, colocando una cadena de bombas en las alcantarillas subterráneas en un barrido de rutina. Mataron a cinco de los perpetradores, uno de los cuales era un rango B en nuestros libros de bingo, y capturaron a uno. Y Biki e Inoichi descubrieron su motivo y origen. La mayoría se puso rígida ante lo que dijo a continuación. Estaban trabajando para Otogakure, la aldea en ciernes en rice que estábamos buscando. Parece que se les prometió la entrada a la aldea si lograban colapsar el sector occidental y luego capturar a un usuario de Byakugon o Sharingon sin sellar. La indignación de los Honin llenó la habitación. Deberíamos destruirlos. ¿Cómo se atreve esta estatua a intentar apoderarse de Konoha? Silencio. Ordenó Sarutobi. Aún no podemos probar nada y no sabemos con quién se ha puesto del lado este nuevo pueblo. Además, enviaron una solicitud oficial para participar en los exámenes Chunin que se llevarán a cabo en tres meses, acepté. Okage-sama, es eso prudente. Ebisu habló. Naruto observó al Honin engreído, familiarizado con él desde una noche de trivia. El hombre era un libro de texto ambulante, pero nunca pensaba fuera de lo común. Por ejemplo, no vio el razonamiento de la posición del Okage. Sí, Ebisu, lo es. De esta manera los tenemos en una posición en la que cuando, porque claramente no hay si, intentan algo, tendremos pleno derecho a aplastarlos bajo el gran árbol de Konoha. Además, ya he decidido que los equipos 7 y 8 deberán presentarse a los exámenes. Kakashi asintió hacia su líder pero Kurena y estaba indignada. Okage-sama. ¿Planeas usar a Hinata como cebo? Ella no está lista. Kurena y argumentó. En verdad, antes de hoy le hubiera encantado tener a Hinata en los exámenes para fortalecerla, pero no ahora. Ella es una kunoichi, al igual que tú. Mi palabra es definitiva. Además, tanto ella como Sasuke tendrán un Anbu que los protegerá durante la totalidad de los exámenes, sin importar si llegan a los finales. Los susurros circularon por ahí, ya que tener Anbu protegiendo a una persona en particular rayaban a arruinar el examen. Kakashi habló. ¿Quién estará vigilando a nuestro Genin, Okage-sama? Los escuadrones Falcon y Beta vigilarán a Hinata y Uga, mientras que el equipo Ro y Gama, bajo la apariencia de patrullas de examen normales, estarán con Sasuke Uchiha. Dichos escuadrones, Gama y Ro, maldijeron en sus mentes. A ninguno de ellos le agradó el Uchiha después de enterarse de su intento de asalto, y que les dijeran que lo vigilaran durante más de un mes no era su idea de diversión. Kakashi pareció sentir su disgusto y envió una sonrisa hacia el techo. Si se me permite, ¿sería posible encargar un Anbu para ayudar a entrenar a cada escuadrón Genin? ¿Les ayudaría a prepararse para las pruebas que se avecinan? El estómago de Naruto comenzó a caer, esperando que su Senpai no estuviera haciendo lo que pensaba que estaba haciendo. Muy bien, entonces, ¿alguien en particular a quien le gustaría preguntarle al destacamento de guardia? Oh, creo que Maus sería maravilloso el ojo de Kakashi sonrió mientras Ikaru sostenía el hombro de Naruto para evitar que atacara al cíclope, y al lobo también. Ahora era Yugao reteniendo a Ikaru, y Naruto arrojó un kunai cargado de viento justo a la cabeza de Kakashi, quien lo atrapó fácilmente. Todos los que aún no sabían sobre Sasuke suraron ante la violenta reacción. Maya, Maya, ratón. Si tú y Wolf trabajáis con mi Genin todos los martes y jueves, os mostraré el primer paso para la manipulación del agua. Naruto dejó de buscar otro kunai. ¿Y? Él cuestionó. Sarutobi podría haberle ordenado que lo hiciera gratis, pero encontró la situación divertida, eso hizo que Kakashi pasara más tiempo lejos de la piedra conmemorativa. Mientras tanto, Ikaru parecía traicionado por su koai, quien los estaba vendiendo. Te invitaré a un buffet de ramen. Logró Kakashi, llorando mentalmente por su billetera. Naruto tarareó. Bien, pero no lo suficiente después de que me atacó y sin duda intentará usar su sharingon conmigo cada vez que pueda. ¿Sabes lo que quiero? No. Cualquier cosa menos eso. No. Además, los gatos son mejores. Debería repudiarte por eso. Nunca me adoptaste. Acepta y déjame elegirlo o pasaré los tres meses mostrándoles mi jutsu sexy. Bien. Después de esto, iremos a buscarte un gato. Kakashi gruñó. Su pequeño proyecto Miniyo estaba fracasando. La mayoría se rió entre dientes de cómo el niño de 12 años acababa de conseguir que el enemigo de los gatos residente de Konoha gastara una fortuna en un gato. Excelente. Es un placer hacer negocios con usted. Naruto aplaudió. Ikaru todavía estaba boquiabierto. Continuando, discutiremos el aumento de patrullas y preparativos. Me temo que pronto tendremos que defendernos de un ataque coordinado. Shikaku, ¿tu análisis? Siete horas después el Okage los despidió y Naruto, a pesar de su falta de sueño, estaba esperando a Kakashi. El desafío de altura a Ambu se fijó en Kakashi, inmovilizando al hombre con clones. Oh senpai, no ibas a irte sin mí, ¿verdad? Jeje. Yo nunca. Vamos a buscarte un perro como mascota. Rato perro gato por favor, cualquier cosa menos gatos. No, me gustan los gatos. Tora y yo son los mejores amigos todos, incluso Sarutobi y Danzo, palidecieron un poco al pensar que Inchuriki y Tora se llevaban bien. Al menos mira a los otros animales. Suplicó Kakashi, sacando su libro naranja. Naruto se había arrastrado hasta sus hombros y sacó un libro sobre cómo entrenar gatos. Bien. Kakashi hizo una señal de victoria mental. Pero aún así elegiré un gato. Perro. Rato perro. Gato. Los dos salieron de la sala de guerra, sin importarles la escena que provocaron. Tres días después, campo de entrenamiento 7, Naruto caminó lentamente hacia el campo de entrenamiento que sería su infierno durante los próximos tres meses. Según lo ordenado por el ocaje, vestía su ropa fuera de servicio y la nueva historia oficial era que ocupaba un puesto de ayuda en la oficina del ocaje. Su nuevo compañero dormía encima de su cabeza y sonrió al verlo. Ángel era un gato negro del infierno, una especie de felinos que se especializaba en cambiar su tamaño y usar jutsu de fuego hasta cierto punto. También podrían usar un tipo de jutsu demoníaco, pero como él la compró en la etapa de gatito, pasaría un tiempo antes de que cualquiera de estas habilidades fuera utilizable. Hasta entonces, Naruto tuvo que enseñarle a su nuevo compañero a hablar y pelear, o al menos Pakun lo hizo, cuando Naruto lo sobornó con orejas de cerdo hoy. Cuando Ángel fue entrenada, ella se sumaría al equipo de Ro, y Tenzo estaba ocupado creando algunas formaciones de ataque que incluían al gato negro. Ahora, sin embargo, ella era solo una bola de pelusa para dormir. A Wachibiko Airi Ángel, ¿ya conseguiste que ella hablara? Ikaru se dejó caer de un árbol para caminar junto a su compañero de equipo, también con ropa normal de shinobi. El chico de 15 años había perdonado a Naruto por traicionarlo cuando Naruto le prometió a Liuga la oportunidad de entrenar con los Uchiha, una especie de rivalidad entre los dos clanes. Aparentemente Ikaru había luchado contra muchos Uchiha diferentes antes de que fueran masacrados y quería otra pelea, incluso si Sasuke no era digno. Después de todo, Ikaru se graduó a los 8 años, se convirtió en Chunin a los 10 a través de una promoción de campo, y luego en un Honin especial a los 13, donde se unió a Anbu, An. No hay manera de que Konoha solo tenga 5 graduados tempranos. Yo diría que hay 5 graduados tempranos. Tendrían que ser más, pero como cualquier pueblo usan a un par como carteles y el resto simplemente sigue con sus vidas. Ella puede decir Naruto la mitad del tiempo y no sin fallar. Nada más todavía. Naruto refunfunió. El gato era dulce pero podía volverlo loco con un no. Mientras trabajaba Noe leía. Ikaru sonrió. Ja. Parece una niña de 2 años. Luego su rostro se volvió osco. El capitán me dio otro jutsu médico para aprender y se supone que debo instruir a Aruno sobre el ninjutsu médico. Era un hecho conocido entre los Anbu que, si bien Ikaru era sorprendentemente experto en las artes médicas, su personalidad extravagante y su deseo de estar en la batalla le hicieron eludir sus estudios. Lamentablemente para él vivía al lado del capitán que le hacía pruebas semanales. Tener la amenaza de Tenzo con su cara de demonio sobre ti hizo que Ikaru mejorara a regañadientes. ¿Cuál? Preguntó Naruto con simpatía, ángel bostezando sobre su cabeza. El que cierra las arterias cortadas. Después de aprenderlo, estaré listo para la serie intermedia. Eso es genial, Ikaru. Antes de que te des cuenta, serás el próximo Tsunade HMPH. Prefiero seguir enviando spam con jutsu y puños suaves. Hizo un puchero, siendo melodramático. Solo estaba aprendiendo para el campo y en caso de que Konoha fuera atacada. Entonces, ¿cuándo empezarás a entrenar con eso? Interrogación de cierre. Ikaru preguntó después de un poco de silencio. La inteligencia de los espías mostró que Suna tenía la intención de enviar a sus inestables Hinchuriki a los exámenes. Sin informar a Konoha. Enviar cualquier Hinchuriki a un examen se consideraba descortes y al no informarles de ello podría considerarse un acto de guerra. Para prepararse, Naruto estaba comenzando su entrenamiento Hinchuriki, Hinchuriki, y Hirai ya sería llamado nuevamente dentro de unas semanas para continuar con su sellado y algunos jutsu que su padre le dejó. Mañana. El plan es el miércoles y el viernes Kapata-in me llevará al lugar donde mi madre entrenó con él. El Okage y el consejo Shinobi emitieron órdenes para que yo pudiera usar una versión de dos colas y una capa para el examen. También acordaron que Okage-sama me ayudara con mi manipulación del agua y me enseñara algunos jutsu basados en agua para lidiar con el Ichibi. Naruto estaba molesto con la primera parte. Tenzo había discutido en el consejo diciendo que Naruto aún no estaba listo y que Hirai ya y él podían cuidar de los Hinchuriki. Sin embargo, se negaron, afirmando que incluso si no era necesario todavía, como Hinchuriki de Konoha, tenía la responsabilidad de dominar la mayor cantidad posible del chakra de la bestia. Sin embargo, a Naruto no le importó la última parte. Aprender de Okage todos los domingos era un honor. Al menos tienes a Okage entrenándote para compensar nuestro trabajo de niñera. Sin embargo, el capitán dijo que tomaríamos algunas misiones de combate en nuestro tiempo libre. Naruto sonrió ante eso. Las misiones de combate eran típicamente de rango medio B a bajo A. Obviamente era para darles experiencia, pero sería un bienvenido descanso a lo largo de los meses. Oh, Sasuke-kun. Eres tan genial el chillido de Sakura se podía escuchar más adelante. Naruto y Ikaru hicieron una mueca de simpatía por Kakashi, mientras dicen que suspira con resignación. El tercer compañero de equipo, Sai, estaba practicando ejercicios con espada lejos de los demás. Los Ambulo ignoraron, muy conscientes de que era solo una planta y que ya estaba por encima del nivel Chunin. Oye, Senpai. ¿Cómo está el Chibi Genin? Ikaru saludó con un gesto. Kakashi se giró con una mirada feliz, pero le frunció el ceño a Ángel. Kakashi odiaba al gato que le costó un sueldo de rango S, mientras que Ángel adoraba al hombre por alguna extraña razón. Miau. Dijo mientras saltaba de Naruto hacia el Honin de pelo blanco. Con demasiado entusiasmo, Kakashi la rechazó con su libro. Hola, Ikaru, Naruto. Ikaru, trabajarás principalmente con Sakura si no estoy en lo cierto. Naruto, estarás a cargo de Sasuke principalmente, aunque si pudieras hacer que 20 clones siguieran a mi clon, te mostraré el comienzo de la manipulación del agua. Naruto lo hizo y el verdadero Kakashi miró al grupo. Muy bien, tengo que asumir una misión durante los próximos días. Los martes y jueves, Naruto se unirá aquí en el entrenamiento para los exámenes Chunin, principalmente como compañero de reserva y para practicar los conceptos básicos. Los miércoles, Ikaru será tu puesto en Sensei para las misiones. Hazme sentir orgulloso, estos próximos meses tendré que realizar mis propias misiones sin ustedes tres. Nos vemos el viernes. Ah, y Naruto, riega mis plantas mientras no estoy. El ojo de Kakashi sonrió y se fue en una bocanada, con la boca de Ikaru abierta. ¡Ese bastardo! Golpeando a sus hijos conmigo, se lo mostraré la próxima vez que tengamos una noche de póker. Mierda, olvidé pedirle que convocara a Pakun. Naruto se palmeó la cara. Ahora tendría que hacer que Ángel simplemente trabajara con un clon de vocabulario, algo que todavía tenía problemas para hacer. Inclinándose hacia el gato aturdido, sonrió. Ve con un clon y te enseñará algo. Esperemos que cuando Kakashi-senpai regrese, Pakun pueda ayudar. Ángel asintió lentamente y se fue con un Naruto. Ella podía entenderlo perfectamente, pero las palabras eran difíciles. H.N. Dobe, Yuga, pelead conmigo. Sasuke exigió a Ikaru y Naruto, aunque sin tanto veneno como antes. Al parecer, tener que limpiar los baños de la torre de vigilancia lo humilló un poco. Sakura frunció un poco el ceño ante la persona que le gustaba. Ella escuchó lo que ella intentó hacer y cuando habló con su madre al respecto, el mayor Haruno la regañó nuevamente por estar tan enamorada de Luchia. Sakura todavía sentía un poco de mariposas por el niño, pero su falta de respeto por su sensei y lo que sea que se suponía que Naruto debía ser, la sorprendió. A ella no le agradaba el rubio, pero agredirlo en la calle y llamar a un oponente más fuerte Dobe le hizo daño. Simplemente estaba mal. Te hace preguntarte por qué te gustó, ¿eh? La voz no tan bromista de Ikaru habló detrás de ella. Sakura se sonrojó y se giró. N. No sé a qué te refieres. Amo a Sasuke-kun. Dijo al instante, viejas frases dichas por instinto. Ikaru puso los ojos en blanco. Por favor. Tienes doce, casi trece. Espere un par de años antes de que le encante a alguien. Y además, Luchia es arrogante y cruel. He leído los informes de la misión. Casi provocó la ruptura de un tratado en la misión diplomática cuando insultó al embajador. Y en tu último ataque de bandidos, el chico les rompió los brazos sin motivo alguno antes de matarlos. ¿Realmente querrías estar cerca de eso? Sakura se mordió el labio ante eso. Era cierto, Sasuke se había vuelto cada vez más enojado y desquiciado desde que Naruto los golpeó tan brutalmente ese día. Solo piénsalo. Hasta entonces, comencemos a convertirnos en médicos de campo. Con una sonrisa, Ikaru alejó a la chica de Luchia. Envió una disculpa mental a su compañero de equipo, quien parecía listo para golpear al mocoso. No. Dijo Naruto horas más tarde después de hacer que Sasuke aprendiera a caminar sobre el agua. Su plan era forzar lo básico como lo hacían sus compañeros de equipo, mejorando principalmente el control, el taijutsu y las trampas del geni. Naruto sabía que la segunda etapa estaba en el bosque de la muerte y, como tal, tenía la intención de hacer que su estudiante capaz de sobrevivir allí. Sin embargo, si tuviera que seguir diciéndole a Sasuke que no a las peleas, entonces el Uchiha no llegaría al examen. Arc. Todo lo que he hecho hoy es caminar sobre el agua. Necesito hacerme más fuerte para vencerlo. Entrena conmigo. Sasuke estaba agotado pero quería más. Su Sharingan facilitaría copiar los jutsu y los movimientos de Naruto. Sin embargo, Naruto solo suspiró. Sasuke, hoy has aprendido mucho. Para el jueves no tengo ninguna duda de que habrás dominado el caminar sobre el agua. Tu obsesión por matar a tu hermano, lo entiendo, de verdad. Sasuke se movió para protestar pero Naruto lo interrumpió. Descubrí que mis padres fueron asesinados el día que yo nací, que un hombre causó sus muertes. Un día lo encontraré y le quitaré la vida. Había descubierto que un presunto usuario de Sharingan sacó el Kyuubi y Naruto le haría pagar. Sin embargo, obsesionarse con eso ahora no servirá de nada. Míralo de esta manera. Itachi mató al Uchiha y todos tenían amigos, amantes y compañeros de equipo fuera de los muros de Uchiha. Espera hasta que puedas vencer a Kakashi. Cuando llegue ese día, llámame y yo y otros estaremos encantados de ayudarte a localizar al traidor. T.S.C.H., ¿tengo que hacer esto solo por qué? ¿Por qué era tu familia? No seas estúpido. Con compañeros de equipo puedes enfrentarte a cualquier oponente. Y estoy seguro de que se te permitirá dar el golpe mortal. Naruto observó atentamente el rostro de Sasuke. Pareció atravesar una serie de emociones antes de calmarse. Bien. Lo intentaré a tu manera, pero todavía estoy atrasado. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Sasuke no estaba tan enojado en este punto sino desesperado. Naruto era claramente un nivel Chunin que podía ver, mientras que Sasuke parecía débil ahora. Suspiro, muchos clones de sombras que no puedes hacer. Sin embargo añadió. Me comprometeré. Si trabajas duro en lo que quiero que hagas, te enseñaré algunas de mis trampas especiales. Sasuke parecía dudoso. Prefiero el ninjutsu. Naruto sonrió ante esto. Yo también, pero una de mis trampas derribó a un shinobi de rango B dijo, omitiendo la parte de que incapacitó al chico y Karu lo acabó. No es necesario decir toda la verdad. Sasuke parecía un poco más intrigado. Si, las trampas pueden acabar con cualquiera, si se hacen bien. Además, les mostraré el Shunshin del jueves. Colgó la zanahoria y Sasuke se enamoró de ella. Trato. Pero si no creo que tu idea de este trabajo en equipo está ayudando, lo mataré yo solo. Sasuke no lo dijo en voz alta, pero se dio cuenta de que seguirle el juego hasta que Naruto cayera de su mano era mejor que discutir. Aprendería este clon de sombra un día y venció fácilmente a Lex Dove antes de pasar a su hermano. Naruto simplemente asintió ante el tipo de acuerdo de Sasuke. De ninguna manera había dejado que eso sucediera, pero decidió dejar que el tipo pareciera superior. Aquí hay un libro sobre los conceptos básicos de la captura. Ángel, es hora de irse. Naruto llamó y sin decir más, el niño y el gato se alejaron, dejando a un Uchiha pensativo mirando el libro titulado Trampas de Nivel Genin, libro 1 de 3. Sin saber que Naruto ya había pasado por toda la serie que pasó por Honin, Sasuke lo estudió detenidamente, imaginando en secreto a Itachi muriendo por un kunai o un cable. Campos de entrenamiento privados, Naruto usó Shunshin para llegar a la cascada donde 20 clones cortaron el agua. Complacido de que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera hacerlo él mismo, se volvió hacia su compañero mientras abría sus pesas de entrenamiento. Hola. Naruto Ángel dijo lentamente, trabajando las palabras humanas en su boca. Naruto sonrió. Hola, Ángel. Como somos socios, tenemos que trabajar juntos en las peleas. Por ahora haremos acondicionamiento y una carrera de obstáculos juntos. Con una sonrisa, los dos partieron hacia el final de la tarde, Naruto hizo una mueca cuando el nuevo chaleco de entrenamiento le puso 5 libras extra. Se le indicó que no usara chakra mientras hacía pesas para estar mejor acondicionado y más rápido. Tenía sentido, pero eso no significaba que a Naruto le tuviera que gustar sentirse abrumado. A las 8 de la noche, Naruto se arrastró hacia el interior de su apartamento, con Ángel colgando sobre su hombro. Estúpido gato que me obliga a cargarla. Él murmuró. Al girar la perilla de la puerta, se desploma dentro de la puerta, solo para ponerse en guardia al instante con su chucoto en la mano. Sintió una presencia en su apartamento y la enmascaraban bien. Avanzando poco a poco a lo largo de la pared, bombeó chakra en un sello, liberando sus etiquetas de humo de chakra. O lo habría hecho si el comandante no lo hubiera arrojado al suelo. Casi aceptable. Pero la próxima vez esté en guardia antes de entrar. Dijo Dragón secamente mientras empujaba su sandalia en la cabeza de Naruto. Sí, Dragón-sama. ¿Para qué estás aquí? Preguntó Naruto a través de la alfombra. Dudo que sea solo para acosarme, aunque lo haces mucho. Correcto, estoy aquí por negocios. Hazmete el ordeno. Naruto refunfuñó pero obedeció, y pronto dos tazas estuvieron sobre la mesa. Dragón bebió lentamente, con su máscara debajo de un genjutsu para permitirle moverla ligeramente para beber. Tengo entendido que mañana empezarás a aprender tus poderes de Hinchuriki. No era una pregunta, aunque lo pareciera. En ese caso vine a advertirte que tengas cuidado. Normalmente esperaríamos hasta que cumplieras los 14 años, pero con la amenaza de conflicto, Konoha no tiene otra opción. Aún así, no dejaré que dependas de tu Bihuu. Como tal, mientras estés enmascarado, no puedes usar ningún chakra demoníaco a menos que estés en una situación de vida o muerte, e incluso entonces preferiría que se te ocurriera algo más. Naruto entendió lo que estaba diciendo y dio su acuerdo. Además, te entrenaré a ti y al gato en genjutsu. Antes de ser nombrado comandante, mi genjutsu era famoso. Dragón parecía casi triste pero rápidamente lo ocultó. Aquí hay un pergamino sobre genjutsu y otro sobre los gatos del infierno y sus habilidades. Colocó ambos sobre la mesa. Espera. Pensé que la especie de ángel solía aliarse con los Uchiha. ¿Cómo les conseguiste uno de sus pergaminos? Dragón se rió entre dientes. Tengo mis maneras. Espero que hayas leído y que el gatito acceda a su chakra la próxima semana. Y sin hacer ruido, Dragón se fue. Después de un momento, Naruto se limpió antes de acostarse en la cama y abrió su primer pergamino. Teoría del genjutsu para tontos capítulo 1, él murmuró. Día siguiente, Naruto estaba listo. Gui se llevaría una desagradable sorpresa cuando irrumpiera. Antes de quedarse dormido, el joven Anbu había preparado sus trampas más desagradables en preparación. Al escuchar la puerta principal abrirse, Naruto esconde una sonrisa traviesa. Josh. Buenos días Naruto. Mi vecino más joven, comencemos nuestros ejercicios matutinos joven. Y para horror de Naruto, el hombre verde de alguna manera había escapado de todas sus medidas preventivas. Con un genido resignado, el Anbu cambia en segundos y se pone sus pesas, arrastrando a un ángel sibilante. Afuera de su ventana, Dragón sonrió. Las trampas de Naruto empezaban a ser un desafío, pero no lo salvarían de las sesiones matutinas con Gui. No cuando Dragón necesitaba que cada Anbu fuera lo mejor que pudiera. Esto no funciona Naruto se quejó. Había estado intentando meditar durante horas sin éxito. No podía acceder al chakra del zorro. Solo, sigue intentándolo. Tenzo también suspiró frustrado. No había pensado que conseguirle a Naruto una reunión con su inquilino sería tan difícil. Esta era la sexta lección y habían intentado ahorrar, usando todo su chakra, y ahora meditación. Nada funcionó. Tenzo no sabía si estar orgulloso o enojado porque el chico tenía tal control de sus emociones que las burlas y los insultos no hacían nada para sacar el chakra Kyuubi. Oye. Chibiko ahí, ¿qué pasa? Saludó Icaru mientras saltaba hacia el valle en el que estaban practicando. Cenamos esta noche para repasar el progreso del equipo de Kakashi, ¿recuerdas? Vete Icaru Senpai, tengo que acceder al chakra del zorro. Naruto mordió entre respiraciones profundas, con los ojos cerrados en concentración. Icaru sabía que su amigo aún tenía que recurrir a algún poder y que eso estaba volviendo loco al chico. Se encendió una bombilla y le indicó a Tenzo que se preparara. ¿Oh, en serio? ¿Pero eres tan pequeño, que hace un chibi como tú tratando de usar un poder que no puedes entender? Una marca de garrapata creció en la frente de Naruto. Solo Icaru y Anko podían hacerle perder la calma. Un último botón mezclado con su propia ira por su fracaso bastaría. Con una sonrisa, Icaru se quitó la diadema de Naruto de la frente. Era una de sus posesiones más preciadas ya que pertenecía a su maestro favorito. Guardaré esto hasta que crezcas unos cuantos pies. Se burló. Naruto dejó escapar un gruñido feroz y el chakra rojo comenzó a filtrar chakra rojo, sus garras se alargaron. Ahora, capitán. La madera brota del suelo y absorbe el chakra, enviando a Naruto al olvido. No puedo creer que haya funcionado, dije e hice cosas 10 veces peores. Tenzo dijo asombrado. Icaru sonrió en respuesta. Ah, pero él te ve como un superior y sabe que no lo dices en serio. Me burlo y me burlo de él lo suficiente como para saber cuál de sus botones presionar y cuándo. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Está agotado de chakra y recurrió a su poder para que Naruto pueda reunirse con el zorro y pedirle poder. Dentro del paisaje mental de Naruto, Naruto se encontró en una alcantarilla, con una enorme jaula frente a él. Genial, así es como es mi mente. Eso apesta. Murmuró Naruto. Leyó en un libro sobre meditación que el paisaje mental reflejaba el estado mental construido desde la infancia. No hace falta decir que Naruto no parecía muy alegre. Mi carcelero está aquí para molestarme. ¿Qué quieres mortal? Un gruñido salió de entre los barotes. Un par de ojos rojos y una boca de dientes empujan contra los barotes. Recordando por qué estaba allí, Naruto se sentó e hizo una reverencia. Mi nombre es Naruto Uzumaki, tu actual carcelero. Estoy aquí para llegar a un acuerdo para beneficio de ambos. ¿Cuál es tu nombre? Kurama apenas evitó que sus ojos se desorbitaran. Hacía siglos que no había recibido una reverencia humana, y mucho menos hablar de manera civilizada o preguntar su nombre. Kurama había examinado los recuerdos de la vida de su contenedor y quedó impresionado con la determinación del humano. Eso hizo que el viejo zorro casi tuviera esperanzas. Le daría una oportunidad al humano, aunque el chico no tenía por qué saberlo. ¿Y si él fuera de quien estaba hablando el padre? Bueno, entonces Kurama se sentiría satisfecho con sus hermanos de que él era quien lo guiaría. Mocoso e insolente. No asumas que necesito nada de ti. Pero escucharé tu propuesta, y es Kurama, agregó como una ocurrencia tardía. Más tarde, Naruto se sentó lentamente, sus compañeros de equipo lo miraban con preocupación, dragón cerca también. Nos conocimos dijo con cara seria. Y... Ikaru sacude sus hombros. Naruto da una sonrisa oculta, su mascarilla lo hace ilegible. Kurama dijo que puedo usar su chakra siempre que lo pida de antemano. A cambio, obtiene una conexión mental y algo sobre observarme en busca de signos de ser otro origen estúpido. Antes de que tome una decisión final, sea lo que sea que eso signifique. Naruto se encogió de hombros. Miradas de alivio se extendieron por Tenzo y Ikaru. Incluso dragón parecía relajado. Kurama. Preguntó Tenzo. Oh, el Kyuubi. Él no es un tonto, cada uno tiene un nombre. Dijo Naruto simplemente, preguntándose por qué todos le estaban dando tanta importancia. En el sello, Kurama se rió mientras miraba las expresiones a través de los ojos de Naruto. Ángel salió de la capa del comandante. Naruto. Aprendí a usar el fuego el gato, aplaudió con el creciente vocabulario y lo demostró con seis llamas del tamaño de una pelota de golf volando hacia él. Después de esquivarlo, aplaudió. Buen trabajo, Ángel. El gato se había llevado a dragón casi tan bien como Kakashi y, a diferencia del cíclope, el comandante le enseñaría al felino a no rechazarlo. Tigre, tu escuadrón tendrá guardia en la torre de locaje mañana. Ratón, ¿cómo ha funcionado el genjutsu que te di para que lo aprendieras? Preguntó dragón. Naruto se rió nerviosamente. Después de leer el pergamino básico, dragón le había mostrado un genjutsu de rango C, hipnosis forzada una técnica básica que permite al usuario poner a la víctima en trance y ofrecerle ideas sutiles o hacerle seguir órdenes durante un breve tiempo. Era útil para hacer que los prisioneros o clientes fueran más dóciles, aunque hasta que se dominara la ilusión, cualquier genin podría romperla. Una vez aprendido por completo, la mayoría de los chunin sucumbirían, lo que significa que era extremadamente útil. Eje. No dura en los clones más de unos pocos segundos. Mi control no es el mejor, aunque ahora que Kurama y yo estamos trabajando juntos, debería mejorar. Ikaru Tarareo. Te enseñaré a caminar sobre las cascadas. Es lo suficientemente avanzado como para que tu control termine mejorando hasta el punto de hacer que el genjutsu funcione. Él ofreció. Haz eso, lobo. Maus, domina esto la semana que viene o le diré a Gui que te dé peso extra. Dragón dijo alegremente antes de irse. Naruto palideció y luego miró a su senpai. Sálvame. No dejes que Gui me afecte. Ya tengo 15 libras en las piernas y 20 en el torso. PSH, esa es la semana, Chibiko a Ikaru se burló. Eso es patético. Haz crecer algo de músculo. Kurama se burló, ya que le gustaba el yuga. Naruto farfulló un poco. Bien. Sé así. Solo le diré a Gui que te gustaría unirte a nosotros. Sus ojos se volvieron tortuosos y llegó el momento de que Ikaru palideciera. Creo que Yashi-sama me necesita en el complejo del clan por unos días. Ja, me. Y él también se marcha. Tenzo mira hacia abajo. De ahora en adelante trabajaremos en ti usando la piel del zorro Kurama. Retrocede ante la mirada de Naruto. Ángel se une para causar efecto. Chakra sin que pierdas el control. Según los exámenes, los mayores quieren que uses dos colas, pero personalmente no creo que puedas hacer dos colas. Creo que puedes controlar cuatro. Con una sonrisa orgullosa, Tenzo ayuda a su subordinado a levantarse. ¿Qué tal un poco de Susi, te invito? Susi. Fue la alegría del duelo de Naruto y Ángel. Oficina de Sarutobi, al día siguiente, como recompensa por su logro, a Naruto se le dio el lugar más buscado de la oficina. La viga izquierda sobre el escritorio. En esta codiciada posición uno tenía la brisa que entraba por las ventanas y nada de olor a tabaco. Además, tenía una bonita repisa lo suficientemente grande como para sentarse. Sí, fue una bendición. Seguro que también era el lugar del mensajero, pero eso rara vez sucedía y Ángel tenía un lugar cerca debajo del escritorio. Se decidió que la gata realizaría misiones entre aldeas con ellos, ya que demostró ser experta en la lucha y el sigilo. Hasta que un tal Toad Saje entró por la ventana. Hola Sensei. ¿Te importaría decirme por qué me llamaste tres meses antes? Hiraiya era un shinobi diligente que amaba su aldea, pero disfrutaba su tiempo en la carretera, maldita sea. Ah, Hiraiya. Me alegro de que hayas venido rápidamente. ¿Estás al tanto de los informes de inteligencia sobre este otogakure? Sarutobi sopló su pipa. Naruto escuchó que el trabajo en la oficina era monótono, pero te dejaba entrar en todas las partes jugosas del funcionamiento de la aldea. No es que los Zambu alguna vez discutieran lo que se dijo. Solo en informes de misión altamente secretos se enviarían los Zambu. El Okage confiaba plenamente en cada agente, lo que significa que a ninguno de ellos se le ocurriría vender secretos o difundir rumores. Por supuesto, todavía no puedo obtener una confirmación sobre quién lo dirige. Se ha visto a Suna conversando con ellos, lo cual no es bueno, ya que traen sus Hinchuriki a los exámenes sin avisarnos. Solo nuestra mayor vigilancia de vida a los últimos meses nos permitió confirmarlo. Naruto se chupó los dientes ante eso. Sería una mala noticia si Suna iba en contra de ellos. ¿Así que me quieres aquí como elemento disuasorio? Preguntó Hiraiya. Si es así, tal vez podría ayudar a Naruto y su escuadrón Genin. Escuchó que se había graduado este trimestre, pero no pudo pedir más actualizaciones sobre su agenda. Sí, y entrenar a Naruto en Fuinjutsu y Jutsu. Hiraiya se animó ante eso. ¿Y el Chakra Kyuji, supongo? Tenzo está a cargo de eso, pero estoy seguro de que no le importaría recibir ayuda. ¿No es así, tigre? Tenzo aparece arrodillado frente al escritorio. Para nada Okage-sama. Estoy seguro de que Naruto agradecería la oportunidad de conocer a su padrino. A Naruto le habían dicho sobre Hiraiya por parte de Okage durante su charla. Hiraiya se puso tenso. No te preocupes Hiraiya, Naruto lo sabe todo. Y él me perdonó, aunque tú estaría atento a las bromas. Dijo Sarutobi, algo divertido ahora que no era él el que estaba en la casa del perro. Disfrutó mucho de sus lecciones semanales con su nieto sustituto. ¿Oh? ¿Entonces el Gaki tiene la personalidad de su madre? Tal vez debería seguir el camino del yo no terminaría eso si fuera tú advirtió Sarutobi. Yugao había doblado su esquina hacia un páramo helado. Ella no permitiría que nadie, ni siquiera un Sanin, corrompiera a su Koai. Supongo que los Sambu le tienen cariño. Eh, me alegro de que lo hayan atendido. No puedo esperar para conocerlo a él y a su equipo Geni. De todos modos, aquí hay un mensaje codificado que logré captar de un corredor que se dirigía a Asuna. Tienen una copia exacta. Excelente. Haré que Criptología le eche un vistazo. Ratón. Dijo distraídamente. Naruto apareció al lado del Okage y tomó el pergamino con una reverencia. Por favor, dale esto a Shiro. De inmediato, Okage-sama dijo Naruto tranquilamente. Se negó a mirar a su padrino. Sin embargo, el pervertido lo miró. Espera un segundo. Ratón, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Hiraiya vio el cabello rubio y la baja estatura. No, no puede ser. Naruto miró hacia su capitán, quien negó con la cabeza. Sin decir una palabra, Naruto salió por el pasillo del techo hacia Criptología. Hiraiya fijó una dura mirada en Sarutobi. Sensei, ¿quién era ese? Ahora Hiraiya, sabes que la mayoría de los Sambu nunca revelan sus identidades. Sarutobi reprendió. Se estaba divirtiendo jugando con su alumno. Esto le enseñará a retrasar la liberación de Icha-Icha. Deja de tonterías, ¿era Naruto? Porque seguro se parecía a él con el pelo y la altura. Sí, ese es él, dijo el ocaje después de una pausa embarazosa. La oficina estaba llena de intenciones asesinas. ¿Pusiste a mi ahijado, de quien me dijeron que estaba detrás de sus compañeros, en Anbu? ¿Estás loco? Suspiro. Siéntate y cállate. Es hora de que escuches sobre el verdadero Naruto. Y durante los siguientes 30 minutos Hiraiya escuchó todo. Los primeros años problemáticos y solitarios, su educación saboteada y su vida en Anbu. Naruto aparece con un pergamino de tritología sobre otro caso en la mano. Naruto, quítate la máscara. Es hora de conocer a tu padrino ordenó el ocaje. Con un suspiro, Naruto se quitó la máscara y se la puso en el cinturón. Es un placer conocerte, Hiraiya-sama. Dijo sin tono. Hiraiya sonrió débilmente, todavía aturdido por lo que escuchó. Encantado de conocerte, chico. Pareces un mini Kakashi con esa máscara. Todo lo que necesitas ahora es un Sharingan y serás dorado. La risa que soltó fue falsa y nadie se rió. Naruto, por favor escolta a Hiraiya al campo de entrenamiento de tu equipo. Puedes tener una conversación privada allí. Dijo Sarutopi amablemente. Con una reverencia, Naruto puso su segunda cara, convirtiéndose en ratón. Por favor sigue me Hiraiya-sama. Y la pareja salió de la oficina, Ángel los siguió pronto, dejando a un equipo bastante preocupado. Ro. Apuesto a que ese bastardo del dragón planeó esto. Ikaru soltó de repente. Eso lo hice yo dragón dijo desde la nada. Wolf, tendremos una sesión privada el próximo día libre. Su voz era alegre pero aún así el Yuga palideció. Ahora vamos a espiar un poco. Levantó el famoso orbe, con evidente vértigo. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.